Bueno, pues buenas tardes, un miércoles más. Feliz tarde, soy Ruth Falquina. La verdad que encantada de estar con vosotros y que hayáis acudido a esta cita de los miércoles, que ya va a ser nuestra cita cada semana, de aquí a otros tres miércoles más. Al final vamos a estar durante cuatro programas hablando de la era de la inteligencia artificial y son una serie de cuatro programas en Clubhouse que queremos desde Spain AI poder compartir con vosotros. Al final, pues con el objetivo de, por un lado, generar estos espacios de debate multidisciplinares que nos permitan divulgar, democratizar la inteligencia artificial, hacerla más inclusiva y que genere un mayor impacto en la sociedad. Hoy tenemos un episodio apasionante, como decía y comentaba antes Plácido, es nuestro episodio de arranque. La semana pasada en el episodio cero hicimos una introducción de lo que sería todo el proyecto y hoy arrancamos con una de las temáticas que, como os decimos, tendremos cuatro diferentes verticales cada miércoles a las siete y media. El topic que tenemos para hoy es España, objetivo liderar el inteligente artificial, utopía o futuro. La verdad que agradeceros a todos y cada uno de vosotros, los speakers, vuestra participación, porque esperamos tener un debate súper enriquecedor y apasionante. La verdad que el programa cero se nos pasó volando, estuvimos más de una hora y media, ya tuvimos que ir cerrando y eso es gracias a vosotros porque pusisteis la conversación muy interesante y esperamos que hoy tengamos una sesión de debate enriquecedora para todos. Como comentaba antes Plácido, hace unos minutitos, esta sesión va a estar moderada por mí, por Ruth Falquina, por Plácido y por Patricia, que ahora nos presentamos, y un poco la manera que tendremos de organizar el Clubhouse para los que sois nuevos, para los que repetís o para los que ya sois auténticos profesionales, haremos una ronda de presentaciones, primero Patri y Plácido se van a presentar, yo también me presentaré después y luego cada speaker hará una ronda de breves presentaciones y hemos preparado diversas preguntas sobre las que poder aportar y debatir y ya nos diréis si os parecen interesantes o relevantes y luego Plácido os las irá introduciendo. Así que sin más, Patri, ¿te parece presentarte? ¿Compañera? Sí, pues bueno, los que ya me conozcáis, soy Asturiana, con mucho orgullo, lidero el equipo de Asturias de SPIN ahí y aparte, bueno, pues trabajo en un centro tecnológico de investigadora, estoy haciendo el doctorado en temas de salud e inteligencia artificial y bueno, soy una friki de las tecnologías en general y en particular de la inteligencia artificial. Gracias Patri. Bienvenida, que aquí somos todas tecnólogas y frikis por esta salida. Sí, lo que pasa es que es friki de manera positiva, no negativa, como suele decir la gente. Sí, sí, tecnólogas. Plácido, ¿te parece que te presentes, por fa? Sí, lo haré breve. Bueno, yo soy Plácido Domínez, muchos me conocéis, soy el CEO de MXND.ai, también soy el creador de Alicante AI y colaboro con SPIN ahí. Y bueno, soy, pues la verdad es que estoy presente mucho en las redes sociales, podcast, diferentes iniciativas y la verdad es que, pues un apasionado de la inteligencia artificial desde el principio fue mi inicio de introducirme en el sector tecnológico y bueno, ya creo que estamos en un momento genial para vivir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, creo que después de hacer la presentación, los diferentes moderadores vamos a presentar a los speakers, ¿no? Que se presenten, aunque algunos ya se presentaron en el programa anterior. Antes de que se empiecen a presentar y yo dar turno, o si quieres tú, Ruth, por orden, vas dando turno a los speakers conforme aparecen en Clubhouse. Antes quiero agradecer, pues bueno, el éxito que ha tenido el primer programa. La verdad es que nos ha desbordado en cuanto a comentarios positivos y esperemos que este programa, bueno, supere la satisfacción del primero. Así que vamos a ello. Empecemos a presentar speakers. Pues mil gracias, Plácido. Si te parece, me voy a presentar primero yo, que ya me pasó el episodio anterior, que no me presenté tampoco. Ah, sí que te he olvidado. Vale, vale, preséntate. En casa del herrero cuchillo de palo. Pues yo soy compañera de Plácido y de Patri en este proyecto de Clubhouse para España y I. Soy fundadora y CEO de Estado Latente. Es una agencia creativa. Y un poco, pues mis áreas de expertise son la comunicación, la creatividad y la innovación. Y como Patri soy una apasionada de las tecnologías y su poder transformador. También estoy actualmente haciendo el doctorado, soy doctoranda sobre el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de marcas. Y bueno, a mí me apasiona todo el campo de la inteligencia artificial relacionado con la creatividad, las artes prácticas, la transformación del proceso creativo. Y bueno, pues tengo un proyecto en el que hemos utilizado inteligencia artificial para desarrollar arte. Y bueno, esos son los campos que más me apasionan. Y estar aquí con vosotros y daros las gracias una vez más por hacer grande esta iniciativa, porque es una iniciativa de Spain AI, como hemos comentado. Y al final no tendría sentido, sin todos y cada uno de vosotros, que habéis acogido así tan estupendamente la propuesta que os hemos hecho. Y al final estáis dando vuestro tiempo para uno de los mayores propósitos que tiene Spain AI, que al final es la divulgación y la democratización. Así que millones de gracias, porque eso sin vosotros no sería posible. Y si os parece, os voy a ir pasando, según me aparecéis aquí en Clubhouse, y hacéis una breve introducción de vosotros. Y vamos a empezar por Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Gómez. Después de 28 años de experiencia en la inteligencia del Estado, decidí abordar el camino comercial y creé una compañía, una constructora de inteligencia privada, que se llama HSI. Soy divulgador de la cultura de inteligencia. Creo que difundir la cultura de inteligencia es algo que este país necesita en general y colaboro en un programa de YouTube que se llama La Reunión Secreta, en el que hemos hecho divulgación de estos asuntos y también presento un programa en el mismo canal que se denomina La Sombra, en la sombra, perdón, en el que hablamos de todos estos ámbitos de trabajo o profesiones que el público en general no desconoce bastante y que creo que es un factor muy importante. Que no solo basta con que lo entendamos nosotros, sino que tenemos que hacernos entender y a veces el público no se les explica bien las cosas y no las entiende y por tanto es más difícil que las acepten. Por tanto, creo que la divulgación es importantísima. Mil gracias, Jorge, la verdad. Jorge Reincidente es el segundo programa que está con nosotros y es un placer enorme tenerte. Si os parece, damos paso a Enrique. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, Luz. Como ha dicho Mónica, yo también soy novato en Clubhouse, pero me apetecía tener esta experiencia y estoy muy agradecido por vuestra invitación, rodeado de gente que sombra de los expertos en la materia. Yo he trabajado mucho tiempo en control externo y me interesa sobre todo el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública. ¿Por qué? Parece una panacea, pero tiene sus repercusiones. Por un lado, desde el punto de vista de la propia legitimidad del Estado que está obligado a motivar sus decisiones. Hay un artículo muy interesante de un profesor norteamericano que se llama Ryan Carlos sobre este tema y de cómo en Estados Unidos los oficiales públicos, como ellos le llaman, han derivado su responsabilidad hacia algoritmos que a veces ni siquiera los propios creadores comprenden, según dice en un artículo. Y también sobre el uso de algoritmos para gestionar medidas de gasto público, que eso ya lo hemos visto en alguna comunidad autónoma y estas decisiones también tienen que estar justificadas según nuestro propio derecho administrativo. Entonces, estoy totalmente a favor de la innovación en el sector público y del uso de la inteligencia artificial y de las herramientas, todas las herramientas que hay, las técnicas que hay de inteligencia artificial, pero siempre con un control y con transparencia, que es de lo que se trata. Y ahora mismo estoy su responsable del área del sector público en Odiseia, que es un observatorio sin ánimo de lucro, que pretende opinar sobre estos temas con conocimiento de causa y, sobre todo, llamar la atención sobre el uso ético de la inteligencia artificial en todos los sectores de la actividad institucional y económica. Muchas gracias. Mil gracias, Enrique. Y qué interesante todos los puntos que planteas y mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, ahí, Enrique, una cosita antes, es decir, los dos puntos que ha tocado, tanto el tema de la ética como el tema de la gobernanza con la inteligencia artificial y algoritmo, será uno de los preguntas y debates que tocaremos más adelante, ¿vale? Entonces, súper interesante la aportación de Enrique. Tengo la chuleta, tengo la chuleta preparada. Sí, sí, sí. Que luego paso examen. Habíamos compartido el esquema, porque es que según lo estaba diciendo, digo, nos ha leído la mente. Eso digo yo. Pues tenemos ahora a Eduardo, que también como Jorge es reincidente y encantado de tenerte de nuevo, Eduardo. Preséntate, por favor. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, a mí no me habéis pasado ninguna chuleta, a ver si voy a suspender. No, no. Bueno, yo me llamo Eduardo. He estado toda mi vida ligada al sector telco. En los últimos años he liderado la estrategia de monetización de datos, que también es un tema bastante delicado y más aún en el sector telco. Yo ahora soy el responsable dentro de Vodafone, el área de tecnología a nivel grupo, ¿vale? Que engloba a todos los países a nivel mundial, del área de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, dentro del área de tecnología tenemos muchos proyectos, tanto internos como externos. Internos es lo más enfocado a la experiencia de cliente, reducir costes operativos, todo lo que tiene que ver ahora con red está muy vinculado, porque sí que es cierto que la inteligencia artificial te puede ayudar a que la red sea mucho más eficiente, a decirte supuestamente dónde tienes que invertir y desplegar más red, y más a una hora con el 5G, y sobre todo con las nuevas capacidades que nos va a permitir la tecnología 5G, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues ahora mismo estamos en diferentes proyectos muy ambiciosos y con una estrategia a cinco años que además todo engloba por una migración completa a la nube con Google. Entonces, son casos de uso, que es la parte positiva, que es todo muy real y muy tangible, ¿vale? Porque sí que vemos en la inteligencia artificial muchas cosas cuando lo escuchamos, que parece que es muy futurista, pero a mí lo que me gusta de esto es que son cosas que se están usando ya con resultados y con un impacto muy fuerte en el business en el día a día. Pues, mil gracias, Eduardo. Y qué maravilla tenemos a los dos, ¿no? Y al final, porque uno de los temas que trataremos será precisamente esta parte pública, privado, las dos cosas, y seguro que aquí salen temas interesantes para poder tratar. Mil gracias, Eduardo. Ahí también, voy a dar una pincelada, voy a ir dando pinceladas. A Eduardo ha tocado un tema de que es súper importante, tocaremos el tema de los datos y ha tocado un punto también que me parece súper interesante, que es la monetización de los datos, ¿no? Es decir, como todo lo que pueda afectar en ese sentido, ¿no? Sería también muy interesante su aportación y experiencia. También lo tocaremos. Aunque no tengas chuleta, te lo adelanto, Eduardo. Estupendo. Mil gracias, Eduardo. Mónica, si te parece, te presentas, por favor. Mil gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Villas, encantada de estar hoy aquí. Por primera vez estreno Clubhouse, como decía también Enrique. Y bueno, pues apasionada de la tecnología, como decíais vosotras, me cuesta explicarle a los demás o explicarle sobre todo también a niñas o a mujeres el por qué o me cuesta, me cuesta por qué no la gente se atrae por tecnología, ¿no? ¿Por qué no les gusta? Hice ingeniería por eso y bueno, pues trabajé en el mundo de los datos en los inicios de mi carrera. He pasado toda mi vida laboral en IBM y luego trabajé como dirigiendo equipos técnicos, pero en la parte de preventa siempre buscando, intentando ver las necesidades de los clientes y buscando soluciones. Eso ha sido los 25 primeros años de mi vida profesional. Y después de eso, soy una apasionada de la formación. Dejé IBM en el 2019 para dedicarme fundamentalmente a la educación. Hago también consultoría tecnológica en alguna empresa más pequeña, de cosas de datos también, de cosas de cloud. Y bueno, pues una de las cosas que hice, ya lo ha mencionado Enrique, es ser cofundador de Odiseía. Ya os ha contado lo que es. Y en Odiseía soy la directora de formación, como no podía ser de otra manera. Soy una convencida de que la formación cambia el mundo, al igual que la tecnología. Y no, pues encantada de estar aquí con vosotros. Mil gracias, Mónica. Y qué interesante también tu punto de vista y tu perfil para el debate que tenemos hoy. Sí, ahí tocaremos dos cositas que ha comentado Mónica, también muy importantes, que es evidentemente el tema de la formación, que fue también protagonista en el primer programa. Y luego también evidentemente el interés por las carreras STEM, la integración de la mujer en este tipo de tecnologías y en la inteligencia artificial. Creo que ahí hay un reto y un objetivo fundamental para que esto cambie en este sentido. Y ahí la aportación de Mónica también será muy interesante y de otros speakers. Mil gracias, Plácido. Pues Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Si te puedes presentar, por favor. Sí. Bueno, soy Andrés Casanueva, soy CEO de Abaco Development. Abaco Development es una empresa dedicada al mundo del marketing principalmente. Estamos especializados en áreas de CRM, de fidelización de clientes y de negocios digitales. Y, bueno, un poco mi profundización en el mundo de la inteligencia artificial viene de atrás. Porque yo antes gestionaba como responsable de CRM y fidelización mucha automatización de procesos en cuanto a datos. Y un poco la razón por la que creé Abaco precisamente fue un poco la... Y está muy ligado al tema de hoy. Y es que creo que necesitábamos en España gente que aterrizara mucho lo que es la inteligencia artificial. Es decir, que se pusiera manos a la obra. Porque ya en su momento hablábamos de muchos modelos, de predicción de comportamiento de clientes, pero encontraba que había poca gente que se pusiera, digamos, manos a la obra a codificar, digamos. Entonces, es una de las áreas en las que más estamos especializados en Abaco Development. También sí que estaré encantado de compartir hoy con vosotros nuestras experiencias. Pues perfecto, Andrés. Mil gracias por compartir experiencias y por traer esa parte y ese nicho del marketing también y automatización a este Clubhouse. Inés, buenas tardes. Estás encantados de tenerte de vuelta. ¡Halo! ¡Madre mía! Chicos, qué energía traéis a las 7. Mira que he empezado diciendo esto. Menudo día. Y seguro, estabais hablando y me estaba viniendo arriba. ¡Qué bueno, qué bueno oír eso! Sí, no sé cómo acabar el día. Así que genial. Bueno, mi nombre es Inés Huertas. Soy experta en Big Data y Machine Learning. Empecé a trabajar en el mundo principalmente de los datos y del Big Data hace 8 años. monté mi propia startup para temas de consultoría de vida de inteligencia artificial. De ahí he estado muy conectada con el tema de las comunidades. Soy coordinadora del grupo de RelayDys de Madrid. Formo parte del grupo de Open Trata de la NASA. Y a día de hoy estoy colaborando con un think tank que se llama We the Humans donde analizamos el carácter o la implicación ética de la IA dentro de nuestro mundo y cómo eso repercute. A través de la creación de un sello de certificación de código ético, etc. Y actualmente estoy trabajando como... Yo ya ni lo sé. Como Innovation Advisor dentro del Ayuntamiento de Madrid. Pues mil gracias Inés por compartir tu experiencia y por estar un miércoles más con nosotros. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo fenomenal. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, ahora me da casi vergüenza, ¿no? Con todas las buenas introducciones que habéis estado haciendo. Yo no me había preparado tanto. Pero bueno, ¿qué puedo contaros? Yo soy ingeniero de formación de la Politécnica de Madrid. Soy madrileño. Llevo más de 10 años fuera, exiliado, entre comillas, por gusto. He estado trabajando... Bueno, al principio estaba trabajando en España, luego me fui a Francia, después me fui a Argentina, pasé un año allí y ahora llevo cuatro años en Canadá, en Montreal. Y nada, soy muy contento de estar aquí porque yo siempre me estaba dedicando a temas de tecnología, sea a nivel de desarrollo de software. Estuve en temas de 3G y 4G porque es parte de mi formación. Hice un máster en Francia relacionado a eso. Y poco a poco me he ido mezclando en proyectos de blockchain y de inteligencia artificial reales, hasta el punto de que, bueno, creé incluso una startup en blockchain hace tiempo, que ya murió. Descanse en paz. Y ahora mismo me dedico a proyectos de inteligencia artificial con una empresa de Palo Alto, en California, en la que trabajo como ejecutivo y también tengo otro rol como CTO a tiempo parcial en una empresa en Panamá que se llama Forteza, es para temas de fintech. Al mismo tiempo soy miembro de Odisea, soy otro de los miembros de Odisea. No lo he fundado, pero bueno, intento ayudar en la medida posible cuando estoy disponible y doy clase en un par de universidades. Mi objetivo de hace un par de años me di cuenta de que había un gap enorme entre lo que necesitaba el mercado y lo que se estaba generando a nivel de talento. Nos dimos cuenta que había, bueno, una generación de talento a nivel técnico, lo cual es genial. Aquí en Montreal tenemos mucho de eso con los institutos de investigación. Luego me di cuenta, porque también trabajo con ejecutivos en curso del MIT, que ya se están formando más y más ejecutivos, empiezan ejecutivas, comienzan a comprender el potencial de la tecnología, pero en el medio, cuando había que gestionar los proyectos, manejar los riesgos específicos a proyectos de inteligencia artificial, entregar los proyectos en buena manera o incluso ponernos en producción, pues ahí ya me di cuenta que faltaba mucho, mucho camino, que en la industria había un gap enorme y que había que ayudar a formar a una nueva generación. Así que eso es lo que estoy haciendo en HSA y en Concordia, que son dos universidades de aquí en Montreal, estoy dedicando a esos temas y, bueno, doy otras formaciones aparte. Pero eso es lo que más me apasiona y luego, bueno, el resto del trabajo lo hago porque tengo que trabajar. Creo que me apasiona formar talento. Mil gracias, Adrián. Yo creo que dice mucho de esta sala porque creo que con un 98% o casi el 100% damos clase, formación, divulgación. Entonces, es muy interesante también, ¿no? Esta nueva era en la que recibimos y vamos dando, ¿no? Dice mucho de todo este equipo que estáis aquí en Clubhouse. Sí. Una cosita. Ruth, una cosita. Perdón que te interrumpa. Jorge, por favor, sube a Santiago como speaker. Ok. Mil gracias, Jorge. Puede ser. Vale, intentad, por favor, ser breve porque como tenemos muchas preguntas y lo que nos interesa es ver la visión de cada uno de vosotros de todas las preguntas, pues eso, intentad ser breve porque al final interesa que opinéis de todo y hay un montón de contenido por opinar, ¿vale? Entonces, intentad dentro de lo que podáis ser breve. Bueno. Yo soy Eduardo. Eduardo. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, voy a intentar ser muy breve la introducción. Bueno, yo soy Eduardo Azarza porque hay otro Eduardo por aquí. Entonces, me podéis llamar Eduardo Pamplona porque estoy en Pamplona si queréis. Y bueno, yo soy fundador y consejero delegado de dos compañías. Una se llama Las Nano que este 25 de mayo cumplirá nueve años y la otra se llama Veridas que la fundamos hace cuatro años también en mayo. Bueno, en el mundo de la inteligencia yo tengo que confesar que soy ingeniero de torcas y tornillos. Soy ingeniero mecánico. Soy ingeniero industrial. Pero bueno, pues tengo ya también pues 22 años de carrera a mis espaldas. Y bueno, pues desde hace diez años pues haciendo tecnología desde aquí desde cero. Con la inteligencia artificial empezamos pues hace nueve años y empezamos pues porque uno de los personas de nuestro equipo nos dijo oye, quiero cogerme media jornada porque quiero empezar a hacer cosas de inteligencia artificial y nosotros no sabíamos nada de aquello. Y bueno, pues decimos oye, ¿por qué en vez de cogerte media jornada no nos dedicamos a buscar algo que puedas hacer dentro de la compañía de esto que parece tan interesante que es la inteligencia artificial? Bueno, consecuencia de eso pues hoy yo diría que tenemos pues un... que estamos 130 personas de las cuales pues igual la mitad se dedican a temas de inteligencia artificial. Y bueno, pues una de nuestras compañías veridas nos dedicamos a la verificación digital de identidad, ¿no? Y básicamente a reconocer a las personas en el mundo digital y desarrollamos tecnologías de biometría de voz, facial, etcétera que como sabéis es... bueno, tienen una cara controvertida y bueno, la parte, digamos de la ética, del cumplimiento es algo que también lo estamos trabajando muchísimo, ¿no? De hecho, la semana pasada pues estuvimos en el Senado en una ponencia sobre transformación digital hablando de ética, de mitos, de realidades. Bueno, yo creo que es un tema interesante también la nueva regulación que ha emitido la Comisión Europea en relación a la inteligencia artificial. Bueno, son temas en los cuales los estamos trabajando mucho y bien de manera que, oye, que Europa regule pero que lidere también desde el punto de vista tecnológico. Entonces, bueno, son aspectos que probablemente los tocaremos después con lo cual no me enrollo más. Totalmente. Mil gracias, Eduardo. Los tocaremos, los tocaremos, los tocaremos. Lo tenemos como parte de la agenda. Susana, buenas tardes. Encantada de vos de tenerte de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a también intentar ser lo más breve posible. Soy Susana Esteban, soy Blockchain and AI Strategist, fundé mi empresa aquí en Londres en 2015 en principio pues para dar una asesoría y una formación en temas relacionados de blockchain. Ahora mismo ya pues participamos en múltiples proyectos con empresas para implementar blockchain conjuntamente con AI y, bueno, no solo aquí en Reino Unido sino a través de, a nivel global. aparte también damos formación que volvemos otra vez a la formación sobre todo a las empresas más tradicionales en transformación digital y también colaboramos con algunas startups. No somos una incubadora pero sí que intentamos ayudar y colaborar con algunas startups en algunos proyectos bastante interesantes que están saliendo muy bien adelante pero ya más en temas FinTech, Tefi y, bueno, y también recursos humanos incluido con inteligencia artificial y también soy miembro de varias asociaciones pero bueno, una pila y a lo mejor la más de destacar es Inatpa que está respaldada por la Comisión Europea para blockchain pero también se incluyen ahí el resto de nuevas tecnologías porque vienen todas un poquito unidas y bueno, esto es sobre mí. Gracias. Perfecto, mil gracias Susana. Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo. Un placer estar aquí y que no hablemos de Madrid. Prometido, prometido que no hablemos de Madrid. Por favor. Lo prometemos. Vale, Inés. Ok. Bueno, pues yo soy Jordi Linares y bueno, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y llevo metido en el tema de la inteligencia artificial desde siempre. Ya mi proyecto final de carrera ya lo hacíamos, lo hice con inteligencia artificial simbólica. Mi doctorado también lo hice en el programa de inteligencia artificial y bueno, y tras un periodo de aventura empresarial pues llevo ya 18 años en la misma universidad que me formó. Entonces, aquí dirijo en el campus de Alcoy y por eso estoy montando Alcoy AI. Dirijo en el campus de Alcoy de mi universidad un grupo de investigación en el que nos centramos en la aplicación de la inteligencia artificial en las tecnologías de interacción en algo que podemos llamar como Human Centered Artificial Intelligence. Entonces, aplicamos inteligencia artificial en campos como la realidad aumentada la realidad virtual e intentamos mejorar la vida de las personas combinando la inteligencia artificial con las nuevas tecnologías interactivas en campos como la industria y en campos como la salud la dependencia etc. Imparto Machine Learning y Deep Learning así que si tenéis digamos entre yo diría 500,000 horas libres os explico desde el Back Propagation a los Transformers si os sobra tiempo Entonces, si tenéis Ya me he estresado Ya me he estresado Con unas mil horitas sueltas que tengáis no nos hace falta más Entonces, un placer estar aquí de nuevo con vosotros Mil gracias Jordi Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes Juan Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Un placer saludar y estar aquí con vosotros Mil gracias Yo soy Juan Yo soy Juan Núñez Yo soy de profesión ingeniero de caminos aunque con la mala suerte que gradué en el año 2009 y en plena crisis no me tocó de otra que salir de España y aceptar trabajos de distintas cosas que me iban llegando entre ellos estuvimos haciendo una implementación del 4G en Centroamérica y trabajando para una estatal china y en ese proyecto empezamos a ver temas de inteligencia artificial siempre de una manera ejecutiva en la parte empresarial yo no tengo ningún tipo de experiencia técnica pero ya me fue interesando y hemos hemos ido desarrollando distintos proyectos hoy en día estoy trabajando en logística aquí en España y a diario todas nuestras decisiones las basamos con unos algoritmos que nos apoyan os explico nosotros estábamos haciendo mil o mil quinientas entregas al día antes de la pandemia en domicilio de la gente claro llega llega la pandemia todo el mundo se encierra y pues no sé si pasamos de mil quinientas a cinco mil quinientas entonces fue un desastre lógicamente no había vehículo no había manera de hacerlo y ahí se se decidió aplicar estos algoritmos entonces hoy en día tanto la gestión de las rutas la concertación de las entregas e incluso la predicción de modas en base al histórico de ventas de los distintos clientes lo hacemos en base a la a la inteligencia artificial y bueno poco más que aportar en la parte empresarial totalmente totalmente apoyando este tipo de desarrollo si es cierto que la empresa en España va va a un ritmo un poco más lento pero bueno para eso están estas iniciativas y hoy un orgullo estar aquí muchas gracias gracias Juan muy amable por estar aquí Santiago buenas tardes pues buenas tardes yo me siento un poco en inferioridad de condiciones primero por el atraco de subirme así yo venía a escuchar y ha sido cosa mía ha sido cosa mía venía a escuchar y aprender y de repente me veo aquí en medio de gente que sabe tanto vamos Santiago a tope bueno voy a intentar voy a intentar venirme arriba y contar un poquillo para que no parezca que soy quizás el más nuevo de todos los que habéis hablado porque yo no llevo tanto tiempo con temas de inteligencia artificial de hecho si me lo permitís voy a hablar en plural pues refiriéndome un poco pues al equipo de gente que somos en Lucentia Lab que es a lo que yo pertenezco y que bueno pues es una spin-off que salió de la Universidad de Alicante del grupo de investigación del mismo nombre Lucentia y bueno a mí me gusta definirnos casi como una empresa de garaje somos pues unas unas no somos ocho personas todos con formación técnica y lo que nos dedicamos es a la aplicación de la inteligencia artificial y blockchain en proyectos como habéis dicho muy reales pero también bastante disruptivos nuestra especialización un poco es el tema una extracción o análisis mejor dicho de imágenes y con esto pues lo que tratamos es de resolver problemas que hay en la industria desde un punto de vista de la inteligencia artificial pero también de manera creativa nos habíamos dado cuenta de que lo que nos estábamos encontrando en la calle y coincidía con lo que habéis dicho antes de que bueno en la universidad pues efectivamente se investiga y eso es buenísimo y provoca avances pero que luego eso está un poco lejos de lo que la industria demanda así que nosotros bueno lo que estábamos viendo es que en nuestro entorno pues estaban solucionando problemas de una manera pues casi un poco naif ¿no? con esto de la inteligencia artificial se aplicaban allí el modelo que ya estaba hecho y muchas veces incluso con el penetrineramiento que te podías bajar de GTAP y bueno ya correr y con esto ya pues ya todos sacábamos pecho de que de que teníamos la inteligencia artificial y nos dimos cuenta que realmente una resolución de problemas en la industria pues pasa por una serie de consideraciones las habéis nombrado creo casi todas la ética ¿vale? también la combinación de varios modelos para crear una inteligencia real y no un proceso automatizado por mucho aprendizaje automático que haya y a eso nos dedicamos no voy a dar algo más voy a intentar participar en la medida de mis posibilidades Santiago pues brillante la introducción y mil gracias por Plácido por haberlo subido como speaker y Santiago mil gracias por acceder a participar y súper interesante será escuchar también tu opinión y tu punto de vista Plácido si te parece ahora ya que hemos hecho una ronda de introducción de todos los speakers vamos a pasar a la parte interesante de debate y ver los temas que tenemos planteados y todo lo que opinas al respecto exacto vamos a ir un poco a introducir el tema el por qué hemos elegido España liderar la inteligencia artificial utopía o futuro y bueno lo voy a hacer intentar hacer lo más cortito posible porque lo interesante es luego plantear las preguntas y intentar debatir alrededor de este tema pero bueno voy a ir al año a finales del año 2018 yo leí una noticia de una persona que se llama Cae Fulí que muchos conoceréis que es el autor del libro Superpotencias de la Inteligencia Artificial que es uno de los rostros más mediáticos en China en el campo de inteligencia artificial y según comentaba en una ponencia a nivel internacional comentaba que en inteligencia artificial solo había realmente dos potencias que iban a haber dos potencias que era Estados Unidos y China que además Li apostaba claramente por China y que bueno y le preguntaron bueno y Europa ¿qué pasa con Europa? y bueno la respuesta de este señor que bueno salió sus declaraciones en varios medios y yo leí la noticia y me quedé impactado fue lo siguiente no hay esperanza para el sector europeo de la inteligencia artificial es decir directamente hace dos años nos daban ya directamente el partido por perdido entonces yo me quedé un poco en shock porque bueno yo soy muy apasionado de este tema y creo que estamos viviendo un momento histórico y que esto es el principio y bueno este señor ya nos decía que esto se había acabado entonces me cogió un poco estuve viendo y seguí leyendo el artículo y bueno y él sacaba algunas conclusiones de por qué esto y que podemos estar de acuerdo pero bueno es una persona de cierta relevancia y decía que bueno los empresarios en Europa pues que no eran tan innovadores como los estadounidenses ni tan tenaces como los chinos y que carecían pues bueno de una experiencia de tratar con problemas de inteligencia artificial es decir realmente que estábamos muy retrasados que estábamos como dormidos y que bueno estábamos en una carrera que no habíamos ni empezado y que bueno también hacía la reflexión de que en Europa bueno que grandes compañías existían que realmente Europa siempre había ido al rebufo de productos y tecnología y soluciones de Estados Unidos que las grandes tecnológicas están en Estados Unidos las que todos conocemos Google, Facebook Apple Microsoft y que bueno que las pocas que puedan surgir en Europa como fue el caso de DeepMind pues surgió la compraron y ahora es parte de Google y que bueno que Europa se perdía en todo el tema de regulación del buenismo el humanismo y bueno que realmente tampoco Europa estaba unida como para poder liderar prácticamente nada en cuanto a impacto económico y mucho menos inteligencia artificial cuando realmente se sabía que la utilización de esta tecnología iba a tener un impacto brutal no solo a nivel social y económico sino en la en la dominación geopolítica y en la estrategia de los países y las grandes potencias entonces cuando leí esto dije bueno entonces que podemos hacer nos podemos retirar que vamos a hacer estoy hablando del año finales de 2018 es verdad que las cosas han cambiado pero muchas siguen igual y algunas peor entonces la pregunta es y por eso también el primer programa que ha causado un poquito de porque ese yo quería trasladarme a mi mismo que podemos hacer es decir si España como país y Europa como continente es decir podemos liderar en inteligencia artificial si realmente es una utopía o forma parte de nuestro futuro de transformación evidentemente en la vida las cosas cambian y bueno nadie tiene una volada de cristal y más en inteligencia artificial donde todo es muy estamos viviendo como yo estoy diciendo un momento que es el principio no es el final ni muchísimo menos entonces bueno esto nos supone un reto a todos a todos los que trabajamos en el sector pero evidentemente la inteligencia artificial toca todos los sectores y toca todos los ámbitos de la sociedad voy a centrarme en el tema de España en el tema de España bueno realmente tanto Europa como España va a tener que crear un ecosistema que ya en muchos aspectos se está haciendo o está teniendo políticas en este sentido para crearlo pero el fomentar un ecosistema propio y potente alrededor de la inteligencia artificial pero bueno yo añadiría que desde una visión disruptiva porque evidentemente podemos hacer aplicación de este tipo de tecnologías en casos reales pero bueno lo que nos va a exigir el mercado es que lo hagamos de una forma diferencial respecto a la competencia si queremos ganar terreno a estas grandes potencias bueno aquí en este caso España cuenta con cuenta con una ventaja y es que 400 millones de personas hablan el mismo idioma de nosotros entonces esto también es una ventaja y bueno sí que yo haría una advertencia y ya paso a las preguntas es decir que si España en este sentido permanece tan retrasada en la implementación de inteligencia artificial aunque evidentemente hay casos pero el retraso o la implementación de inteligencia artificial en el sector empresarial pues eso es muy reducido y ya no hablamos pues como hablaremos de temas de formación evidentemente o de gobernanza inteligente lo debatiremos si no nos ponemos las pilas es decir ya no solo implementar inteligencia artificial sino además si lo que queremos es como pone el título liderar es decir lo que corremos es el peligro de comprometer nuestra competitividad como país y por tanto el futuro de nuestras empresas y nuestras organizaciones entonces es fundamental pero yo lo quiero mirar no solo desde el punto de vista de sobrevivir y competir sino yo lo mido desde un punto de vista más positivo y es lo que os vamos a trasladar en el debate es que lo que buscamos no es simplemente competir y sobrevivir y estar en un ecosistema económico sino que lo que buscamos es cambiar las cosas y es como podemos liderar es decir España es un gran país y tiene muchísimo talento muchísimo muchísimo talento tanto técnico como no técnico gente apasionada creativa como podemos hacer cuál es el que tenemos que hacer para que realmente sucedan pues como comentaba el autor del libro el de Kai Fuli que una empresa tecnológica potente o varias nazcan en España ¿de acuerdo? y no siempre nazcan en estos países ¿no? entonces bueno este es mi resumen el resumen sería que estamos en una gran oportunidad de aprovechar esta tecnología y hacer un gran impacto social y económico que además lo necesitamos y que somos responsables de esa transformación en una nueva realidad de inteligencia artificial que va a ser totalmente protagonista entonces bueno ya este es el resumen vamos a sí que va a tocar diferentes puntos y ya pasamos a los ponentes la idea es un poco que me he retrollado un poquito pero vamos a ir un poco más rápido porque si no nos da tiempo a verlo todo y la verdad es que todos los puntos son muy interesantes entonces vamos a intentar hacerlo pues rápido el primer punto que vamos a tocar es el tema de la estrategia nacional ¿no? sabéis que se presentó la estrategia nacional de inteligencia artificial conocida como como ENIA la presentó Pedro Sánchez con una inversión de publicidad de 600 millones que se va que se va en el periodo de 2021 a 2023 ¿no? y bueno evidentemente como país existe una estrategia y la idea es bueno se supone que estará bastante alineada con la estrategia europea eso luego lo veremos después pero bueno la idea es cuando establecemos este tipo de estrategias a nivel nacional ¿creéis que va a tener va a surtir efecto? es decir ¿realmente creéis que desde la parte pública o solo desde la parte pública va a realmente haber un impacto como el que estamos buscando de liderar en inteligencia artificial? si conocéis un poquito el tema de ENIA ¿creéis que que bueno que realmente lo puede conseguir que está en la línea que realmente debe ser o realmente es algo como inútil porque desde la parte pública y esto un poco no quiero ser pajo de mal agüero pero es verdad que la disrupción nunca ha venido desde la parte pública viene desde la parte privada desde la parte como decía Patrick desde los frikis de la tecnología muchas veces ¿no? hay que ver quién creó Google quién creó Facebook entonces planteo un poco la pregunta es decir tenemos una estrategia nacional presentada tenemos inversión pública 600 millones una cantidad para mí ridícula pero bueno ahí la tenemos y la idea es ¿va a tener impacto? ¿no va a tener impacto? ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? ¿cuál le creéis que tiene que ser la intervención pública en el objetivo de conseguir que España lidere en inteligencia artificial? y bueno si queréis vamos otra vez en orden Jorge ¿qué piensas al respecto? bueno yo creo que estamos en una situación compleja porque tenemos una dependencia tecnológica absoluta de China y de Estados Unidos y por tanto como siempre hace la vieja Europa estamos filosofando y regulando cosas que no somos capaces de producir por tanto bueno esa estrategia es un a mi modo de ver es un tanto extraña ¿no? yo creo que lo que intentamos más es regular desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial pero no ni de la producción ni de hacer desarrollos propios ni de nada en concreto más que la utilización desde un punto de vista quizás más ético o con un control mayor del Estado en definitiva el Estado o la Unión Europea o en este caso España realiza intenta llevar a cabo un control sobre las nuevas tecnologías que en otros países no se lleva a cabo y por tanto ya partiendo por detrás en el desarrollo tecnológico nos situamos todavía más por detrás porque imposibilitamos que las grandes compañías privadas hagan desarrollos en nuestros países o les resulte mucho más difícil que realizarlos en otros países con una apertura de miras mucho mayor por tanto creo que estamos en una situación compleja y que va a ser muy difícil que presentemos batalla en este terreno yo siento ser pesimista pero creo que es complicado y propondrías alguna solución alguna cosa que tú harías si fueras presidente del país o de un comité de inteligencia artificial que está dentro de la estrategia que define la estrategia como país ¿qué harías? ¿qué medida tomarías? una 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 que sea una al menos no, no te voy a decir dos una se deben de realizar controles como no pero los controles no pueden ser paralizantes ni del talento ni del desarrollo y dos se debe apoyar muchísimo más al talento nacional y desde luego si el apoyo al talento nacional es 600 millones de euros difícilmente podremos plantearnos la lucha con ninguna de estas potencias si esto es una cosa que quiero que se plantee es decir lo que comentaba Jorge que yo también lo he dicho al final de 600 millones tres años me parece ridículo si vemos por ejemplo el presupuesto de algunas universidades que triplica o cuatriplica este presupuesto en un año entonces no vamos a poder competir como país ni con una universidad entonces aquí quizás más adelante yo tenga algo que decir o la gente que venga del ámbito universitario bueno vamos a ir pasando rápido para que así podamos tocar todos los puntos Enrique tú que apuntes oye no he tenido chuleta antes pero esta pregunta me la sé no se ha notado lo primero que quiero decirte Plácido es que para mí China no es un modelo a seguir porque China es un país en el que no se respetan los derechos humanos entonces ellos hacen grande desarrollo de inteligencia artificial como una población sometida y yo creo que Europa sigue siendo un bastión de la democracia y yo personalmente me siento más cómodo con los valores europeos que con los valores chinos sería para mí muy dificultoso ser un ciudadano chino o porque acabaría mal posiblemente y creo que creo que todos nosotros también y toda la gente que está en este en este chat entonces bueno cuidado con cuidado con estas palabras del autor de este libro que tuvo mucho recorrido y yo creo que por suerte las cosas están cambiando y la nueva estrategia europea de inteligencia artificial es una respuesta también a esto vamos a desarrollar la tecnología pero respetando los valores que nos han traído hasta aquí con respecto a tu pregunta concreta del sector público a ver yo soy optimista por naturaleza pero también soy realista yo estoy contento de que haya una estrategia nacional pero echo de menos más definición en su desarrollo y por ejemplo creo que una buena medida podría ser para el plan de recuperación se han hecho una cosa que se llama manifestaciones de interés desde muchos ministerios es decir pedir ideas para proponerlas para usar los fondos europeos y se podría hacer algo específico de aplicación de la inteligencia artificial en el sector público para arriesgar y para hacer algunas pruebas y la palabra arriesgar la introduzco con ganas de animar el debate desgraciadamente tenemos en España una legislación de contratos basada en la desconfianza y hay que abrir un poquito la mano y hay que probar y arriesgar hacer cosas para ver si funcionan o no funcionan porque si no no se avanza y apunto cuatro ideas sobre este tema en el Reino Unido tienen una estrategia nacional del dato o de los datos alguien ha hablado antes de la necesidad de trabajar el tema de los datos sin calidad del dato sin cultura del dato no hay inteligencia artificial de calidad y en el Reino Unido esto ya lo tienen creo que en España haría falta una estrategia nacional del dato se creó una oficina del dato en septiembre pero no ha tenido mucho más contenido que yo sepa yo también echo de menos una ausencia hay una ausencia de normativa específica sobre el uso de inteligencia artificial en el sector público que podría ser un buen tractor del talento nacional insisto a través de estas propuestas concretas para hacer aplicaciones específicas tanto en ayuntamientos diputaciones gobiernos autonómicos en todos los niveles para hacer cosas ¿no? en Canadá por ejemplo tenemos una directiva sobre las decisiones automatizadas que la han actualizado en abril de 2021 con una serie de guidelines una línea guía que me parece que son muy interesantes y que España también la podría mirar y luego pues Nueva Zelanda por ejemplo ha hecho ya una evaluación del uso de la inteligencia artificial en el sector público en su país hay países que van muy por delante y en Nueva Zelanda proponen cuatro cosas que las voy a decir hacer guidelines sobre buenas prácticas para que el conjunto del sector público aprenda de la experiencia de los demás crear un registro de algoritmos que se están usando en todo el sector público hacer un informe anual sobre las consecuencias del uso de estos algoritmos porque puede pasar como hemos visto en Inglaterra o en Francia que algoritmos para la selección de estudiantes han resultado que tenemos secos tremendos y hacer una monitorización continua de los efectos del uso de la inteligencia artificial en las decisiones públicas yo creo que está todo inventado y que España lo único que tiene que hacer es mirar a otros países que van más por delante y sobre todo intentar que el derecho administrativo español no se convierta en un obstáculo insalvable para la innovación y ese es un debate de mucho grado Sí, Enrique es decir no voy a tampoco hacer muchos repuntes porque si no se alargaría muchísimo pero sí vamos a tocar el tema de la gobernanza inteligente y eso que tú comentas hablaremos un poquito de cómo aplicar este tipo de cosas en el tema de la parte pública es decir lo que sí que es interesante es desde el punto de vista de la estrategia de un país al final no solo se intenta gestionar la parte pública sino también la parte privada entonces muchas veces mi pregunta es si eso no es más responsabilidad del sector tecnológico el sector de inteligencia artificial porque es como si un país tuviese que liderar la transformación económica y eso va a ser complicado si no nace de una forma un poco de bajo hacia arriba no más que de arriba hacia abajo pero bueno es una reflexión si queréis pasamos a Eduardo Eduardo ¿tú qué opinas? Bueno yo creo que por ser muy claro a mí me parece que es una utopía ya ni siquiera dentro del mundo evidentemente dentro de Europa yo tengo la suerte de poder trabajar con muchos otros países y a veces ni siquiera tenemos que hablar de China a Estados Unidos yo creo que India es un gran ejemplo el talento y las mentes que están allí ahora mismo pues creo que están muy por delante de lo que podemos tener aquí evidentemente en España hay muchos problemas pero y son estructurales un plan de dos millones perdón que te interrumpe pero el tema el tema de India sí que es muy realmente nos tendríamos que fijar en cómo pasaron de una situación muy precaria y se han transformado en una gran potencia tecnológica yo creo que es un caso a replicar en este sentido los talentos que hay allí pero bueno realmente ha sido un proceso basta convertirse en lo que son Sí, efectivamente y es lo que decía al final en España también hay un problema estructural un plan de 600 millones no va a solucionar nada pero aunque lo multiplicara seguramente por 10 tampoco iba a solucionar nada yo creo que España tiene grandes talentos o sea tiene muchos talentos y aquí estamos viendo que mucha gente se ve de España yo soy el primero que he estado fuera, he estado en Europa he estado 4 años en Sudáfrica y al final es una realidad es una realidad porque ese talento a lo mejor no se siente tan atraído tan retenido en nuestro país y evidentemente aquí no podemos esperar la acción de las administraciones públicas no podemos esperar porque yo creo que ese talento no va a esas administraciones y hay una gran falta ahora mismo de conocimiento y cuando decimos que van a crear planes de inteligencia artificial yo creo que primeramente deberían entender qué es la inteligencia artificial y luego puedes hacerlo y yo creo que es muy triste decirlo pero yo y a lo mejor esto no es políticamente correcto he tenido la suerte y la desgracia de interactuar con la secretaría de estado de inteligencia artificial y había un montón de asesores que directamente no tenían absolutamente ni idea entonces yo creo que el problema es estructural y seguramente como con esto pasará con muchas otras cosas entonces yo creo que esto tiene que venir de las empresas de las empresas privadas de las startups y yo creo que hay grandes ejemplos en España tenemos una empresa con la que yo por ejemplo he trabajado mucho que es Carto que nació en Madrid entre un par de colegas y ahora mismo tiene oficinas por todo el mundo y es un referente a nivel internacional o sea yo creo que el talento en España está y es muy 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 bueno y no tiene nada que envidiar evidentemente es muy difícil competir contra otras potencias pero lo que tenemos que asegurar es que retengamos ese talento y por otra parte pero que esto es un programa evidentemente a muchos años es el crear disciplinas programas etcétera para formar a nuevas mentes el día de mañana pero evidentemente yo creo que esos son más titulares de vamos a crear un programa para incentivar la inteligencia artificial lo que hay por debajo yo creo que es difícilmente sostenible ahora bien si me haces una pregunta yo creo que España está bien posicionada yo lo veo en el día a día pero ahora bien incluso yo me comparo por ejemplo con países como Alemania y tengo que reconocer pues que que están unos cuantos pasitos por delante pero ni mucho menos yo creo que estamos en una buena posición pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de la división en la que jugamos y realmente bueno lo ves más utopía que el futuro pero si tuvieras que tomar una decisión no tanto para construir el talento del futuro sino para dinamizar el talento del presente y que puedan focalizarse en generar ese impacto ¿qué medida tomarías? las que quieras pero bueno mínimo una si fueras presidente si fueras así en plan un poco idealista pero bueno en plan positivo hombre es que si fuera si fuera idealista echaría el 99% de la gente que está allí y realmente intentaría crear políticas para atraer a gente de la empresa privada que yo creo que son los que realmente conocen el día a día la tecnología el impacto y hacer políticas para tratar de involucrarles y fomentar eso porque ahora mismo yo creo que la gente que está en esas administraciones públicas hay gente muy buena seguro pero por la general la gente realmente potente está en la empresa en la empresa privada sé que es muy idealista pero es que creo que el problema ahora mismo en España estructuralmente hablando desde un punto de vista político es bastante difícil de superar Sí, yo creo que hay apoyo en la idea de que debería haber realmente desde la empresa privada que es donde va a estar el talento pues realmente la parte pública debe apoyarse en estos especialistas reales que realmente sí que tienen idea del conocimiento de esta tecnología ahora y que tienen una visión del futuro porque muchas veces hablamos del presente pero no hablamos del futuro de la inteligencia artificial entonces muchas veces en algunos debates me da la sensación de que estamos teniendo un debate que está desfasado porque el avance que se va a producir ya va a caducar el debate que se está realizando entonces te das cuenta que no tienen mucha gente no tiene mucha idea de todo eso pero tampoco quiero yo ir de gurú de nada pero sí que creo que estoy un poco contigo no sé si los speak pero muchas bueno pasamos si quieres a otro speaker Ruth porque vuestra opinión también cuenta yo la voy dando pero tú que piensas Ruth es que es complicado pues así breve sobre todo breve porque si no vamos a hacer un programa de tres horas hombre y la verdad es que yo siempre miro las cosas siempre el vaso medio hielo yo creo que estamos a tiempo estamos a tiempo pero si se toman medidas efectivas y óptimas empezamos desde ya hay tejido empresarial el otro día apuntaba Inés que solo el 6% de las pymes trabajan hoy en día con inteligencia artificial el presupuesto de apoyo desde lo público es insuficiente y la parte de empresas privadas no la están introduciendo no solo por falta de talento sino por falta de gestión perfiles entonces al final pues es una pescadilla que se muerde la cola yo creo que estamos a tiempo que hay mucho talento que está decidido a banderar este cambio de hecho estamos aquí yo creo que toda esta sala y toda la gente que forma parte de Odisea y de todos los perfiles que estáis en diferentes en diferentes países que sois españoles y toda la gente que forma Spain AI queremos que eso cambie yo creo que hay que empezar con un plan como se trabaja en la empresa privada con un timeline unos deadlines concretos por iniciativas verticales talento gestión industria cuáles son los players que vamos a poner y con objetivos cuantificables y medibles de iconitos o sea al final es tener un plan abordar cuáles son todas las entidades y todos los agentes que van a banderar este cambio y ponernos a ellos y el tiempo es ahora o sea y eso sí que estoy contigo que el tiempo es ahora y si tuvieras que tomar una medida una ahora que fuera como un titular ¿cuál sería? mójate una o dos pues ya abordaría por la financiación o sea creo que lo primero que para que esto empiece para que esta máquina empiece a rodar al final es tener una financiación mayor venga de Europa venga del gobierno venga de donde venga pero al final si se quiere apostar por una industria por un sector que conlleva una infraestructura grande en cuanto a desarrollo necesitamos una mayor o sea necesitamos una mayor monetización y un mayor presupuesto para poder empezar con esta capitalidad así que yo pediría fondos que lo saquen de donde sea que seguro que hay un montón de partidas que se pueden reducir en otros aspectos lo que sí que es verdad es que es un poco como bueno yo soy más tengo totalmente soy un freak tecnológico ¿de acuerdo? entonces sí que es verdad que lo que tú comentas sí que es necesario ¿no? es decir es necesaria inversión en proyectos pero también es verdad que el sector tecnológico no podemos esperar milagros vamos a tener que hacerlo y si tenemos inversión genial pero la verdad es que si esperamos como un gobierno paternalista o alguien que nos solucione la vida no va a llegar vamos a tener que dar mucho a la imaginación y al tarro para generar esas soluciones disruptivas que realmente nos diferencien en el mercado y hagan que lideremos pero bueno evidentemente todo yo no creo que la movilización vaya a venir desde lo público o sea yo creo que la movilización va a venir desde el sector privado porque al final es el que lleva el motor y es el que lleva la visión de la industria pero sí que es verdad que si en ese tejido o sea en ese tejido o sea y estábamos viendo ahora el otro día la parte de divulgación Elements of AI o sea lleva creado por el gobierno de Finlandia no sé ni el tiempo que lleva ya creado y acabamos de implementarlo ahora mismo en España o sea es que hay un montón o sea realmente si no tienes un plan y una estrategia a largo plazo no puedes implementar toda la parte táctica seguro que el gobierno o sea seguro que una colaboración público-privada en ese plan ¿no? a largo plazo bueno largo yo haría a uno a tres y a cinco años puede haber una colaboración público-privada en la que se doten más de mayor financiación y puede haber un mayor tejido y una mayor infraestructura ¿no? Sí, me parece genial estoy de acuerdo contigo vamos a pasar a Patri vamos a ir un poco más rápido con una pregunta nos comemos el programa Patri ¿quieres que de mi opinión? Sí, sí directa ¿cómo eres tú? Directa bueno pues creo que nos van a censurar el Group House pero bueno me da igual luego me tirarás a mí vamos zapatillazas pero me da igual yo creo que hay que hacer una remodelación muy 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 grande de todas las estructuras ¿no? de las estructuras de gobierno español en este caso hay mucha burocracia se dan muchas ayudas a ámbitos públicos y lo que realmente lo necesitan son pues las pymes las empresas privadas que tiren del carro con lo cual había que reducir la burocracia había que fomentar que estas empresas pues darles financiación para que trabajen y sobre todo que el tema de educación no sea una cosa partidista que sigan un roadmap independientemente que gobierno bueno pues esté en el poder ¿no? porque es un error garrafal que un gobierno X llegue y cambie drásticamente el sistema educativo yo fui vamos como digo yo una cobaya del sistema educativo y año tras año creo que van peor es esta que bueno que la FP funciona pero realmente pues hay habilidades que ni la universidad ni la FP están cubriendo ¿no? y no hay gente preparada para para esto o sea para dedicarse al mundo de inteligencia artificial en este caso pero también de otras tecnologías ¿no? y tiene que ser la empresa la que les eduque con lo cual lo ves negro lo ves negro para quedarme con un titular sería todas las ayudas en ahora no darlas tanto a ámbitos públicos sino al ámbito privado que sean ellos los que den las herramientas a la gente para para educarlos y que bueno pues en el corto plazo pues solucionen la papeleta ¿no? Sí además has dicho una cosa que es muy interesante que es bueno ¿dónde invertir? al final el dinero que haya el que sea aunque no nos solucione la papeleta ¿dónde lo van a invertir? y bueno yo aquí tengo un gráfico de las primeras inversiones del plan de recuperación y transformar y resiliencia y vemos que por ejemplo la estrategia nacional de inteligencia artificial tiene una inversión en millones de euros de 500 millones de euros ¿vale? pues mirad movilidad sostenible 13.200 millones rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 6.820 millones modernización de las administraciones públicas 4.315 millones ¿qué significa? que hay dinero pero no se está poniendo donde realmente debe 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 sembrar para después recoger si realmente la estrategia nacional de inteligencia artificial están en la última posición con 500 millones y ves lo que hay por encima y es que te ponen la mano a la cabeza y lamentablemente que me perdonen si hay alguien en la sala que sea funcionario porque mis padres también son son médicos con lo cual funcionarios son hay que desterrar el tema de que los niños quieran ser funcionarios y bueno pues que que hagan empresas que tiren un poco de de carro como digo yo ¿no? de las nuevas tecnologías y que sean emprendedores que no que no estén dependiendo de de papá estado ¿no? o sea yo creo que yo creo que soy pro de lo privado y no de lo yo creo que yo creo que sí estás muy bueno alguna medida que tomarías ya si fueras si mandaras para pasar al siguiente bueno pues yo si mandara claro no estaría aquí con vosotros obviamente porque estaría en los puestos pero sí que sí que haría pues como como hacen los italianos ¿no? un poco de pues personas tecnócratas que sepan lo que es la empresa privada ¿no? y no gente que nunca trabaja en empresa privada y que siempre ha sido bueno pues vivido de de pública ¿no? Sí un poco lo que ha comentado Eduardo es decir que realmente al final poner zapatero a tus zapatos y realmente en el caso de inteligencia artificial poner gente que realmente sepa que las tenemos tenemos ese talento a tomar decisiones o ayudar al gobierno sea de el color que sea pero que realmente sea y ojo que la 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 consejería no sé cómo se dice el órgano de transformación digital que pertenece al 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 Ministerio de Economía Xigas fue bueno una emprendedora del ámbito digital con lo cual yo creo que vamos por el camino adecuado Sí y una cosita que quería hacer si te paso enseguida la palabra no te paso enseguida la palabra Mónica y sí es que me lio yo mucho sí sí no pasa nada solo una cosa que ha comentado Patrick que me parece súper importante y enseguida ya pasaba Mónica que es que yo creo que la revolución ya no solo va a ser la de la inteligencia artificial sino que en el caso nuestro de España debe ser una revolución cultural y social como ha dicho ella hay una cultura de ser funcionario de la comodidad de la seguridad de la cultura del fracaso del esfuerzo es decir tenemos que hacer un esfuerzo aunque sea difícil de cambiar eso porque da igual la tecnología al final si no tenemos una serie de valores para afrontar estos retos estamos destinados al fracaso pero bueno pasamos a Mónica porque quizás esto sería otro debate pasamos a Mónica yo aquí aprovechándome de que no conozco la herramienta yo iba a intervenir sin que me dijerais o sea que estás en tu casa estás en tu casa no a ver yo quiero romper una lanza estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que habéis dicho Enrique habla de China prefiero vivir aquí efectivamente Eduardo habla del sector privado estoy completamente de acuerdo con lo que decís pero yo quiero aquí abrir un poquito ver la luz al final del túnel yo creo que es muy importante que la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial haya trabajado toda su vida en el sector privado de la inteligencia artificial y que tengamos esa Secretaría de Estado o sea es verdad que igual vamos 5, 10 o 15 años tarde pero bueno que está ahí entonces yo lo llevaría al tema que dice Ruth yo trataría al sector público como una empresa les pediría resultados y en esto les pondría milestones les pondría estrategia a 3 años a 5 y resultados y lo que dice Patri mi ideal sería que determinadas cosas no cambiaran cuando cambian los gobiernos yo recuerdo que mi generación tuvo un problema con el inglés y no os digo que esté resuelto ahora pero creo que ha mejorado cuando han agarrado el problema desde las administraciones que ocurre que tenemos 17 sistemas educativos por 17 autonomías y ahí quizá está el problema en un momento del tiempo probablemente fue bueno tener esas autonomías y distribuir la educación a lo mejor hay determinados temas sin entrar en política me refiero en que hay determinados temas que hay que centralizar y para mí yo creo que antes de que me lo preguntes Plácido yo lo que si solo pudiera hacer una cosa lo que haría sería incidir en la parte de educación la estrategia la ENIA menciona como favorecer la educación o no recuerdo exactamente las palabras pero desde Odisea sí que liderado por Adrián y por otras personas que están aquí de Odisea sí que se les dio feedback pero lo que me refiero que menciona parte de inversión en educación y demás yo creo que hay que mirar ese presupuesto que tú tienes hay una parte para la ENIA que son 600 hay otro que hablabas de transformación del sector público y habrá más partidas yo quiero pensar que hay alguna de esas partidas que también ayudará a esa transformación sin desviarme del tema yo lo que haría sería introducir la inteligencia artificial desde los niños pequeños desde muy pequeños una vez que fue volvía al tema del inglés empezó a ser obligatorio en los colegios empezó a ser obligatorio desde muy pequeños mi generación o los que sois de mi generación lo aprendimos a los 13 o los 14 no a los 5 a los 6 y yo creo que es algo que aunque va a tardar en resolver el problema yo creo que habría que empezar por ahí y en dar ese espacio a las empresas privadas para hacer esa colaboración público-privada quiero pensar que Carmen Artigas tiene parte de esas ideas porque viene del sector privado también habéis visto un poco la desbandada que ha habido de algunos funcionarios en la parte de Secretaría de Inteligencia Artificial no se sabe muy bien si es por los cambios que ella quiere imponer o al revés porque no se adaptan lo dejo ahí en lo que decíais por si no soy políticamente correcta pero hay muchos cambios estructurales que tenemos que abordar Sí, yo ahí también tengo que romper en la tabla que tú comentas yo creo que el perfil de Carmen Artigas es tanto su persona es decir la intención es buena el perfil es el adecuado y está claro que a la hora de abordar objetivos lo que dices tú se encontrará con a lo mejor pues mil situaciones de la propia idiosincrasia del sistema español o mil cosas y ahí bueno evidentemente hay que ser un poco positivos y apoyar esa iniciativa y también que hayan puesto un perfil que viene de la empresa privada y que es una persona súper competente y en este sentido pues máximo apoyo al final Spain ahí también está para eso para la gente que tengamos talento tengamos conocimiento pues brindarlo para que este tipo de estrategias pues sean más positivas o tengan mayor impacto sea el color político el que sea sí que es verdad que como ha comentado Patrick y comentas tú es decir sí que hay determinadas cosas como es la formación o como una estrategia de inteligencia artificial que debería ser de ámbito nacional y no cambiarse cada vez que haya un cambio de partido y aquí me viene a la mente pues que hay comunidades autónomas que tienen su propia estrategia de inteligencia artificial como pueda ser la comunidad valenciana o pueda ser Cataluña entonces claro volvemos otra vez a la fragmentación es decir totalmente no no tampoco quiero meter el dedo en la llaga pero yo creo que creo que es mejor focalizar mucho los esfuerzos y el dinero y que lo que se haga se haga bien que realmente hacer 10 estrategias en cada provincia es mi opinión pero bueno ahí cada uno tendrá también su opinión y tampoco no vamos a hablar de política totalmente que nos podemos saltar a la política pero dejando en margen la política hay determinados cambios estructurales en España que deberían ser iguales vivas donde vivas en España sí sobre todo la formación que la abordaremos totalmente totalmente y bueno lo dejamos lo dejamos ahí en ese sentido que está bien que haya gobiernos ayuntamientos o comunidades autónomas porque estás más cerca del problema sí o de la solución que sea complementario que sea complementario pero no sea exactamente pueden enriquecer y complementar la estrategia nacional pero no hacer una estrategia propia claro porque al final estás replicando lo que ya se está haciendo entonces dices bueno al final pero que esto pasa en otros sectores pasa en sectores económicos no no totalmente se legisla a nivel nacional luego tienes una legislación a nivel provincial pero claro ahora estamos legislando nuestro futuro porque la inteligencia artificial es que lo va a impactar todo en todos los sectores entonces no podemos jugar más estamos jugando el partido ya y el momento como decía Ruth es ahora pero bueno vamos a pasar a otro speaker si no hacemos monólogo pero bueno un placer tu aportación y bueno vamos a ir rodando y vamos a tocar más los temas así que iréis hablando todos otra vez Andrés que toca ¿qué tienes que comentarnos? bueno vamos a ver yo os voy a dar una opinión personal respecto a al ámbito que hoy tocamos en cuanto a liderar en inteligencia artificial desde desde España en cierta medida ¿vale? creo que es es difícil ponerse en cabeza absolutamente en cabeza pero evidentemente en el pelotón de cabeza sí que sería posible ¿podemos contar con con la administración pública en este sentido? yo no contaría mucho ¿por qué? yo ya estoy bueno ya se habló de las ayudas que va a haber para transformación y bueno ya sin haber empezado ya está empezando a haber críticas sobre la opacidad de los procesos es decir yo no contaría con ello quiero decir que si luego vienen será fantástico pero yo creo que tenemos que hacernos a la idea de que la inteligencia artificial no es algo que tengamos que desarrollar bajo el amparo de ayudas sino bajo la perspectiva de que es una ayuda para las empresas me remonto un poco a lo que decía al principio de mi intervención hoy yo cuando estaba como responsable de CRM y civilización de tanto del héroe Merlin como de Melia yo lo que me encontraba es que yo necesitaba gente que me desarrollara inteligencia artificial pero porque iba a optimizar mis procesos no porque alguien me fuera a dar una ayuda para para ello ¿vale? o sea que no es necesario en absoluto esperar a ningún tipo de ayudas la inteligencia artificial tiene que en un grandísimo porcentaje ayudar a optimizar los procesos de la empresa y ayudar a ganar dinero a la empresa y bajo esa perspectiva es donde más tenemos que trabajar luego evidentemente si hay algún tipo de ayudas sobre todo en temas de investigación y de realmente ponernos a la cabeza en punteros en algún aspecto concreto de tecnologías de inteligencia artificial será fantástico ¿y si tuvieras que tomar alguna medida ¿qué medida tomarías? a nivel a nivel a nivel público privado ¿quieres decir? para que España lidere en inteligencia artificial entiendo más de la parte público-privada pero más privada entiendo pero bueno yo sobre todo la iniciativa para mí más importante es digamos ser ser muy prácticos digamos todos los que nos dedicamos a inteligencia artificial es decir no no centrarnos mucho en en ámbitos teóricos que ya están bastante trabajados sino en en desarrollar a nuestros jóvenes en prácticas si usar realmente la tecnología que ya tenemos disponible y en casos en casos prácticos y de impacto ¿no? nosotros personalmente pues tengo muy claro que dentro de Abaco quiero que haya mucha gente formándose en inteligencia artificial pero desarrollando casos prácticos coger un coger un un problema y decir bueno este es el problema vamos a trabajar durante los próximos seis meses en este problema y vamos a intentar resolverlo a través de a través de desarrollos entonces esa es la principal iniciativa que yo haría fuera de lo que es digamos iniciativas más de más de más de formación que también son necesarias pero llevándolos a un terreno muy práctico vale una cosita Andrés bueno paso al siguiente speaker porque se tiene que ir entonces Jordi Inés me perdonáis y voy a adelantar a Adrián que se tiene que ir en 10 minutos entonces paso a Adrián me sabe un poco mal haberte cortado Andrés Adrián disculpad como ha sido durante el día pues tengo una reunión a las tres de aquí disculpad que salte así y gracias por la experiencia bueno yo para ir directo a la pregunta el tema de liderar es que liderar en todos los dominios pero en inteligencia artificial quiere decir cosas diferentes si yo os digo Tailandia o Brasil seguro que no nos viene a la mente como países que son líderes en inteligencia artificial y sin embargo son de los que mayor adopción real tienen inteligencia artificial mientras que otros países como bueno pues es verdad que Estados Unidos China un poquito ahí Canadá son buenos para bueno sobre todo Estados Unidos para la comercialización Canadá tiene para parte Research pero si miramos a nivel de Unión Europea hay también bastante innovación a nivel de al menos de papers científicos al mismo nivel toda Europa junta que Estados Unidos casi el problema es más de comercialización si vamos más al nivel español para saltarnos la parte europea en el nivel español yo siempre lo explico en dos partes una de dónde venimos y otra que supone bueno el plan de inteligencia artificial de la estrategia nacional ¿de dónde venimos? yo me fijo en dos partes que son muy importantes que es la adopción tecnológica en general la adopción del cloud la adopción de otras tecnologías y la apertura de tanto empresas como individuos a utilizar nuevas tecnologías y ahí yo al menos basado en mi experiencia os puedo decir que España está bastante avanzada al menos si vemos ejemplos evidentemente telefónica no es el único ejemplo pero en tema de telecom telefónica fue de las primeras que tuvo buenos planes de big data que luego ha comercializado con otros clientes y eso ha repercutido en ciertas soluciones con más o menos inteligencia artificial como los temas de aura y las terceras partes que eso le da mil vueltas a un AT&T a un T-Mobile y yo siento el grupo de telecom y en verdad el progreso de una telefónica es mucho mayor que el de cualquiera de los otros operadores de telecom dicho esto como tenemos una base que es de buena opción de tecnología y a nivel de formación es cierto que nos falta la parte de poner la guinda de poner cosas específicas de inteligencia artificial pero a nivel de formación y la combinación con los soft skills del típico o la típica ingeniero ingeniera profesional lo que sea español es verdad que también le da mil vueltas y yo no soy patriótico muy patriótico la verdad pero le da mil vueltas a mucha gente que he visto en Francia en Alemania en Canadá cada día realmente tenemos las capacidades más allá que se tenga que añadir un poquito formación en una tecnología en otra o incluso hacer el salto entre las clases y lo que es el mundo real que eso sí lo hemos sufrido todos que cuesta en España cuesta de sobremanera cuando decimos que hay que hacer y que supone la estrategia de inteligencia artificial más allá de que sea un gobierno o el otro a mí me da igual creo que lo que estamos diciendo que hay que hacer es justamente lo que es una estrategia nacional estamos diciendo que hay que poner dinero bueno se está poniendo dinero bueno es que estamos tarde ya sí es verdad lo podíamos haber hecho antes sí también pero también en función de la definición que ha habido de la estrategia nacional se puede ver que han aprendido los errores de otros países yo llegué en 2017 a Canadá y he estado muy 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 cerquita al gobierno canadiense muy 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 cerquita al gobierno quebecua he visto cómo reparten el dinero porque los conozco directamente y ellos han cometido errores pues a lo mejor nuestro gobierno por llegar un poquito más tarde va a cometer o lo mismo o un poquito menos de errores con respecto a la cantidad y yo sé que ese es el punto que la gente ha mencionado más el tema de la cantidad de dinero a mí no preocupa la cantidad de dinero yo creo que lo ha dicho a eduardo si fuesen 10 veces más no sería mejor tampoco siempre es bueno tener dinero pero no es eso creo que comparado con otros países o si nos comparamos con China estamos complicado pero si nos comparamos con otros países como Canadá por ejemplo la cantidad de dinero es similar para la cantidad de años que se ha previsto que son tres años y he visto el impacto que tiene un país como Canadá esa cantidad de dinero esa misma ahora lo que yo haría no es poner más cosas ni intentar cambiar el mundo ni la administración pública que eso no va a pasar de un día al otro como a mí lo que me interesa es la inteligencia artificial lo que me preocupa o me interesa es ver cómo ese plan estratégico se avanza al lado táctico cómo se hace una colaboración con universidades empresas grandes empresas pequeñas para llevar a cabo el tema táctico porque somos en España somos expertos en recibir fondos y en aportar fondos pero muchas veces nos cuesta utilizarlos o utilizarlo de la manera adecuada o saber dónde poner las diferentes partidas porque luego al final de año nos sobra todo y lo utilizamos mal y creo que es eso lo que más a mí me preocupa que sean 500 600.000 la verdad me preocupa bastante poco si me pongo un poco pesado y a lo mejor un poco conflictivo con ciertas opiniones aquí yo lanzaría el reto que me deis una matemática de cuántos millones hacen falta y por qué y si podemos buscar referencias evidentemente hay una justificación de por qué haría falta más dinero pero realmente casi nadie tiene una visibilidad o no lo tenemos como individuos una visibilidad de cuánto hace falta para que funcione pero sí de que hace falta mecanismo de colaboración público-privada para llevarlo a cabo eso si estamos todos de acuerdo y también sobre todo una parte creo yo en esto que creo que ha incidido Jorge que es el tema de la transparencia el control y sobre todo que se a ver que haya un control sobre la inversión y que se obtengan unos resultados y al final hay que decidir como bien dices tú dónde invertir cómo y con quién que a lo mejor no es tanto la cantidad sino como ser inteligentes en lo que invertimos y que obtengamos resultados y que eso sea sostenible o que tenga un impacto en el tiempo sí y creo que ese seguimiento porque lo he visto aquí ese seguimiento la transparencia clarísimo si se da un millón dos millones a un proyecto que se diga a quién y por qué cuál es el valor tanto a nivel de país como a nivel de empresas etcétera pero luego el seguimiento es complicado y ha tardado un par de años aquí en Canadá Quebec hemos necesitado ciertas iteraciones para poder crear un sistema de seguimiento que sea eficaz o más o menos eficaz que nunca va a ser de todo eficaz pero bueno te voy a decir que no estamos tan mal o sea no estamos tan mal creo que en la ecuación de las cosas que pueden funcionar para una buena adopción no estamos tan mal si decimos liderar y entiendo que el título es un poquillo más por provocar la discusión y me parece genial estupendo si decimos liderar creo que sí podemos liderar en el sentido de que podemos adoptar tecnologías no vamos a ser los que más research tengamos no vamos a ser los que mejor funcionemos a nivel de research posiblemente aunque tengamos muy buenos investigadores y eso va a tardar más tiempo pero para este periodo de tres años si estamos preparados y lo que dices talento tenemos porque lo estamos viendo quien es el jefe de inteligencia artificial de Microsoft David Carmona español y así te puedo sacar un montón de ejemplos o sea el talento está ahí la formación universitaria no es mala pero creo que una estrategia nacional es el primer pasito que se puede dar y yo me siento curioso más allá de que de que esté de acuerdo a nivel individual con todos o con parte de los puntos me siento curioso de ver cómo se va a aterrizar eso si bueno la intención es buena yo creo que ahí somos responsables todos de participar de ello creo que incluso tienen una línea de colaboración con entidades como Spinae o incluso con otro tipo de organizaciones para mejorar este plan y me parece positivo que independientemente de los fallos seguro como dices tú han aprendido de la experiencia de otros países y que habrán cosas que no hagan bien pero bueno seguro que la intención es buena y que bueno realmente supongo que con lo que tenemos que es un primer paso pues habrá que participar de ello e intentar que sea lo más positivo posible pero bueno seamos positivos ¿no? lo dices tú no estamos tan mal pues bueno Adrián esperamos tenerte en otros programas si te tienes que ir pues vaya genial ha sido un placer tenerte desde Canadá una lástima que no puedas quedarte pero bueno ya hemos visto que el programa nos lo hemos comido con una pregunta y había como entonces bueno vamos a acabar la ronda y un placer Adrián perfecto muchas gracias y nos vemos en las próximas semanas chao chao un abrazo bueno pues pasamos a Jordi luego seguimos con Inés a Eduardo Santiago Juan bueno lo que quería deciros es que nos hemos comido el programa son casi las 9 entonces os pido un poquito de concreción porque con una pregunta nos hemos cargado el programa lo siento bueno vamos hemos hecho un guión con una pregunta era a ver Jordi qué piensas bueno pues la verdad es que puntualizar algunas cosas en algunas cosas estoy de acuerdo con vosotros en otras no entonces sí que desde el punto de vista claro académico España se encuentra en buena posición no hay mucho talento hay muchos grupos de investigación que lideran en muchos campos en inteligencia artificial recordaros por un comentario que has hecho plácido de los breakthroughs que nos han llevado al punto en el que estamos ahora en inteligencia artificial salen del mundo académico investigador son eso sí las grandes empresas las que los están aprovechando pero hay papers concretos y personas detrás entonces España tiene talento suficiente evidentemente pero ¿qué problema tenemos? ¿qué problema tenemos? pues que en cualquier momento evidentemente desde el punto cualquier grupo de investigación y los hay muy buenos aquí en España puede salir un nuevo breakthrough un nuevo paper que puede revolucionar como en su día pues pasó con con los que hay detrás de Alex Net y la revolución actual pero no se puede competir con China y Estados Unidos yo estoy de acuerdo que que estoy a gusto estando en Europa y no en China pero fijaos dónde compramos los productos ¿no? y en estos momentos los chinos tienen un campo de experimentación en inteligencia artificial a base de quebrar la privacidad de sus ciudadanos que después van a generar productos que nos van a vender y eso es un problema entonces Europa está o sea eso es un debate que hay que cubrir y en el caso de Estados Unidos fijaos lo que pasa por ejemplo o lo que pasa ¿no? uno de los godfathers de la inteligencia artificial Jean Lecum ahora está en Facebook Research y se lo está pasando evidentemente Pipa ¿por qué? pues porque evidentemente las grandes empresas como Facebook Google y demás son las que tienen acceso a estos volúmenes de datos y esta capacidad de procesamiento necesario para darse determinados pasos ¿no? Jean Lecum por ejemplo está trabajando mucho no sé si lo sabéis en lo que se llama Self Learning que es el próximo digamos pues está siendo el próximo breakthrough en esto de la inteligencia artificial entonces España ahí no se puede meter no se puede meter porque no tenemos evidentemente esa capacidad ¿no? pero hay muchas áreas en las que podemos competir de hecho se está compitiendo la inteligencia artificial se puede aplicar en muchos campos evidentemente en aquellos más rentables de forma global es difícil ¿no? porque no podemos estar a la altura de China como Estado ni en las grandes empresas americanas entonces yo sí que insistiría y estoy de acuerdo con lo que dice Mónica para mí la clave está soy pesimista pero la clave está en la educación ahí sí que se puede hacer realmente un cambio muy importante yo bueno este año ha sido terrible pero doy regularmente clases en Finlandia en Noruega en Alemania y no encuentro más talento allí que mis alumnos ¿no? pero sí que encuentro diferencias y es que aquí en España no podemos estar dando en los institutos Word ¿vale? en la asignatura de informática y a ese mismo nivel totalmente de acuerdo perdona Jordi pero es que me ha llegado al alma totalmente nos ha llegado al alma es que eso simplemente es un ejemplo ya lo hablamos la semana pasada desde infantil hasta la propia universidad de la cual pues yo intento en la medida de lo posible pues adaptar mi educación a una educación un tanto más enfocada a ingenieros mi grupo de investigación trabaja al 100% con contratos de I más D entonces trabajamos con una empresa privada no tenemos ni un euro de financiación pública entonces claro estoy bastante mentalizado en qué es lo que hace falta ¿no? pero es que en STEM en formación se pueden hacer grandes cosas y lo hizo Corea del Sur y lo hace Finlandia constantemente entonces yo me da mucha rabia llegar a Finlandia y ver que mis alumnos tienen más talento pero aquellos tienen pues más capacidad emprendedora están han tenido una formación más dirigida a dar soluciones que a memorizar o que no se les ha introducido conceptos matemáticos sin explicarles para qué coño sirven perdonadme la expresión entonces sí que ves diferencias ¿no? y ahí sí que se puede hacer un cambio importante sin recursos simplemente es un cambio en el sistema educativo en todo lo que tiene que ver con STEM que estoy con Mónica esto sí que se puede centralizar podemos discutir en las diferentes comunidades autonómicas determinadas materias pero pero en ciencia en tecnología matemáticas aquí sí que puede haber una política nacional bastante clara y ahí yo creo que sí que se puede hacer mucho yo ahí es donde apostaría y ahí sí que España podría hacer un cambio sin una gran inversión tecnológica tecnológica en dinero tú dices mucho bueno ahí dices mucho en la formación yo estoy de acuerdo contigo que es fundamental lo que comentas pero te voy a hacer una pregunta como curiosidad como freak tecnológico es decir tú no crees realmente viendo un poco la experiencia del sector tecnológico estos años que la potencialidad siempre es brutal en herramientas en internet hemos vivido varias revoluciones no crees que con toda la tecnología que tenemos ahora a nivel de inteligencia artificial los desarrolladores más geeks es decir que no se necesita tantos recursos para conseguir algo disruptivo y muy muy potente que realmente se abra hueco en el mercado el líder en el mercado es decir evidentemente eso es muy difícil pero no es ahora más posible que nunca el crear este tipo de soluciones super disruptivas porque estamos centrando mucho el problema en los datos pero sabes que el siguiente salto y esta semana salió un ejemplo de identificación de objetos y trazabilidad de movimiento que no requería absolutamente de datos ni de etiquetado ni de nada lo que vamos a otro tipo de inteligencia y esta no va a ser tan dependiente de los datos ¿no crees que hay una posibilidad de que tanto el talento actual como el futuro podamos dar con la tecla o con diferentes soluciones que sean disruptivas que nos permitan en este sentido liderar o lo ves muy muy complicado si no si que hay campos en los que no es necesario como tú dices nada más que un ordenador una conexión a internet una hoja de papel y pensar y ahí España lidera muchos campos hay grupos de investigación que trabajan simplemente con buenas ideas pero incluso en lo que estás comentando y los nuevos breakthroughs que se están digamos gestando algunos importantes sí que precisan de un gran consumo de datos y de información y incluso cuando tienes una buena idea como lo que estás comentando tienes que evaluarla después con grandes volúmenes de datos y esto pues cuesta cuesta y claro ahí tienes la clave de por qué Jean Lecoum uno de los godfathers del deep learning está en google research en facebook research ahí lo tiene todo tiene su cabeza tiene su capacidad y es el que está trabajando pues en esta nueva etapa del self learning ¿vale? porque tiene digamos todos los elementos ¿no? sí que va estamos en disposición porque la inteligencia artificial es muy amplia y podemos dar soluciones en muchísimos campos pero los que sean realmente rentables rentables los grandes los importantes van a estar finalmente copados evidentemente por grandes empresas o grandes estados yo ahí creo ya hago un pequeño apunte y pasamos a Inés estará todo el mundo como decíamos Marvin Minsky que es una de las figuras de inteligencia artificial creo que a lo mejor muchas veces lo que hacemos en el sector es aplicar la tecnología que es mucha a casos prácticos al final entre comillas hacer negocio de la tecnología actual pero si lo que buscamos es liderar seguramente lo que tengamos que es invertir tiempo y arriesgarnos en buscar una solución disruptiva y que nos lleva más tiempo más riesgo pero realmente podamos dar el golpe de liderazgo que necesitemos en ese sentido a nivel tecnológico pero es muy arriesgado porque al final el tiempo es dinero y al final buscamos la practicidad de aplicar una solución más inmediata ahí quizá el equilibrio es un poco complicado y ahí hay que buscar más el espíritu innovador emprendedor o disruptivo en el que realmente apuestas por una idea y estás ahí como un poco como las antiguas generaciones que era como un poco talento puro buscando la disrupción tecnológica y no tanto el business quizá eso es lo que nos puede dar la oportunidad de crear soluciones disruptivas en este sentido pero es difícil es difícil porque chocamos por la sincrasia cultural social formativa la realidad actual claro tenemos muchas cosas en contra para que eso suceda pero bueno ahí lo dejo bueno Inés te toca son las nueve así que nos quedan cuatro si hacerlo breve por favor porque bueno creo que ha estado súper genial el programa pero vamos vamos de tiempo fatal pero bueno seguro que lo que nos comenta Inés que como en el otro programa fue súper interesante en esto también lo va a ser seguro Inés que piensas comentanos la verdad es que es una tal porque habéis tocado muchísimos temas y súper interesante lo que tú dices es una pregunta para toda la sesión bueno yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar en que es liderarnos y ser los punteros en temas de research o tener en España una industria tractora que genere PIB a través de la IA bien sea a través de nuestras pymes o a través de las empresas hablábamos del tema geopolítico Europa China Estados Unidos yo creo que en ese sentido Europa está actuando en la forma en la que entendemos los derechos recogiendo un poco lo que indicaba Enrique nos planteamos que lo que hagamos no esté un poco por encima de los derechos fundamentales y la pregunta es si esto nos sitúa por detrás porque yo no estoy tan de acuerdo con que estemos por detrás creo que era Eduardo el que decía y es verdad que en Europa el nivel de publicaciones puede llegar a ser equiparable como en China como en Estados Unidos decía entonces dentro de Europa sí que hay talento y sí que se están haciendo investigaciones de alto nivel y punteras otra cosa es que eso llegue al tejido empresarial y se canalice dentro de la sociedad que es otro tema de cultura que más adelante también quiero hablar también un poco la desprotección de Europa porque ahora con el tema de la globalización a raíz de la pandemia por ejemplo hemos visto la dependencia que tenemos con Asia en tema industrial yo creo que con esto con todo esto que ha pasado Europa está tomando nota de muchas de estas cosas hasta tal punto que ya se está empezando a pensar en una regulación para una regulación para una línea de subvenciones para intentar generar industria que hemos visto que hay carencia en Europa y que ahora mismo está trasladada a Asia para no tener esa dependencia tan fuerte y digo que está tomando nota no solamente por eso sino porque también está empezando a regular Europa se está dando cuenta que va la tecnología por detrás de la regulación que es uno de los problemas que nos encontramos y están empezando a haber iniciativas desde manifestaciones de interés para conocer más en detalle las tecnologías hasta cosas como los sandbox que son entornos controlados en los que se puede pilotar o en los que se puede desarrollar pequeños pilotos que digamos están fuera de la normativa para conocer cómo debería eso llegar a orquestarse para poder llevarlo a comercializar es decir si yo tengo que probar un vehículo autónomo cómo lo pruebo dónde lo pruebo y qué ordenanzas o qué leyes son las que debo modificar o qué impacto puede llegar a tener esto se está haciendo ahora mucho en temas de fintech y movilidad por ejemplo aquí en Madrid se está empezando a hablar del sandbox de movilidad en Londres ya existe sobre el tema de las ayudas y las iniciativas comentaros que por ejemplo las ayudas europeas que había antes de las que hay ahora que son las de H2020 había un proyecto que es el proyecto PYME en el que tú presentabas una idea y España fue uno de los países en los que más ideas aportaron y más dinero a través de esas iniciativas llegaron entonces pues pues bueno que creo que también hay que desmitificar un poco todo y contextualizar todo lo que podemos llegar a hacer porque yo pienso que en España hay mucho talento de hecho la gran parte de la población es altamente cualificada hablamos mucho de la gente joven con dos másteres tres carreras siete idiomas y que no encuentra su hueco desde la parte de la administración pública yo pienso que la administración pública lo que tiene que hacer es estimular no podemos depender de ella está genial que exista un plan de estrategia nacional para el tema de la IA pero eso tiene que apoyar y sobre todo tiene que generar una cultura para que las empresas cuando digo cultura va desde la parte de formación pero en todos los niveles es decir tú puedes estimular que las pymes a través de las subvenciones por ejemplo implanten sistemas de inteligencia artificial para optimización de sus procesos de ahorro de costes que de otra forma a lo mejor no abordarían entonces ese es el estímulo que se necesita evidentemente dar dinero por dar dinero no tiene sentido se necesitan políticas de estímulo para que esa inteligencia artificial que ya está en un estado de aplicabilidad y que se está comercializando se haga tractor aquí en España es decir que haya pymes y que esto también liga mucho con la parte de otra cosa que quería comentar que es lo de España nación emprendedora no estamos diciendo de que se necesitan iniciativas de startups etcétera entonces existe un plan de España nación emprendedora que yo creo que liga mucho también con la estrategia de la ENIA entonces yo creo que entre la cultura añadiendo la parte del emprendimiento podemos hacer que España realmente sí que sea un sitio donde pueda existir una gran capacidad de empresas que trabajen el tema de la IA y por otro lado está la parte del research que ya ha comentado Jordi que es un poco más el estatus que tienen encima entonces pues bueno yo creo que es todo lo que quería contar bueno es bastante es bastante es que muchas muchas cosas y si tuvieras que tomar una medida en concreto una solo que dijeras yo hablaría del tema de la cultura o sea de la cultura pero la cultura en general es decir la cultura de la IA que entre nuestro ADN desde las escuelas que a lo mejor eso es un proyecto más a largo plazo o a medio plazo hasta que nuestros emprendedores lo utilicen que las primeras lo utilicen hablábamos de la poca cantidad que se ha destinado en el plan de resiliencia que habíais dicho que eran como 500 o 600 millones no recuerdo bien frente a otras cosas como por ejemplo la transformación digital pero también estamos hablando de políticas públicas en Barcelona ya existe una oficina del dato ya están haciendo políticas basadas en datos que son alucinantes en el resto no lo están haciendo entonces la administración también por otro lado está poco digitalizada es que estamos hablando de que el sistema judicial es de papel entonces evidentemente va a tener una inversión mucho mayor para luego poder hacer cosas de IA entonces creo que hay diferentes diferentes tempos que la administración tiene que asumir y también relacionado con cómo va a canalizar todo el tema de la IA a través de la educación si hay una cosa ahí que quería comentar y es que muchas veces esto lo he publicado en un post de Twitter justamente hoy o ayer creo que fue que es que estamos pidiendo cosas a la inteligencia artificial que el sistema con inteligencia humana no está haciendo que es transparencia controles y lo que tú dices es que no está digitalizada la propia administración y estamos regulando la inteligencia artificial y todavía no estamos digitalizados en justicia es decir claro por eso te digo que es que es muy complicado porque yo lo veo de cerca y he estado en proyectos europeos para intentar digitalizar la tasa de administraciones públicas y es que estoy diciendo que tienen 300 fuentes de datos que no saben ni los datos que tienen que nunca han hecho un inventario porque nunca se han planteado o sea no son administraciones nacidas para el dato es decir una empresa que tiene una cultura de datos obviamente cuando nace pues nace ya digitalizada pero la que no lo es ese proceso es muy complicado y pensar en la administración que además tiene cambios constantes o no constantes de gobiernos entonces es muy complicado entonces a mí que exista una inversión en digitalización de la administración pública me parece algo muy interesante porque es que si no el paso posterior de hacer políticas globales es que no puedes hacerlo sí estoy totalmente de acuerdo bueno fijaros la hora que es súper genial tu aportación Inés vamos a por Eduardo y Santiago siento que vayamos tan rápido pero bueno tenéis vuestro tiempo tanto Eduardo como Santiago no pasa nada alguna persona se va a tener que ir pero cerraremos con la intervención de Eduardo y Santiago y estoy pensando a ver qué haremos con el resto del guión pero bueno ahora de momento Eduardo te toca tu aportación que siendo tan tarde yo voy a lanzar dos temas y a ver si consigo levantar un poquito la atención que ya es un poquito tarde yo os voy a comentar dos acciones concretas en modo posibilista o sea en modo positivo dos acciones que hemos realizado que las tenemos en piloto y a las cuales me encantaría que de esta audiencia que tenemos aquí tan potente en vuestro cámbito pues no sé os pudiera sumar una es la segunda la segunda es lo que yo llamo los albañiles digitales pero la primera es una que empezamos hace ya cinco años dando clases de programación en El Salvador ¿vale? ayudando atrás de una fundación en El Salvador y que el año pasado se materializó en el primer curso de inteligencia artificial a chicos y chicas de tercero de la ESO aquí en un colegio de Pamplona ¿vale? se escogió un grupo y cinco mentores de nuestra compañía dieron un curso completo empezó un poquito antes de la pandemia y se acabó totalmente en remoto un curso sobre inteligencia artificial y programación en Python a chicos y chicas de tercero de la ESO ¿vale? bueno os podéis imaginar que ha sido un éxito absolutamente rotundo los reyes visitaron nuestra compañía en julio y el mejor de los proyectos se les presentó estos chicos habían hecho con ese curso habían hecho un programa de inteligencia artificial que detectaba perfiles falsos en Instagram y tenía un porcentaje de acierto contra una base de datos que estaba publicada del 95% ¿vale? entonces perdóname Eduardo pero has dado en el clavo vamos totalmente de acuerdo das en el clavo entonces el punto aquí es o sea podemos hablar con de la administración de la queja yo un poco diría realmente esto no es caro o sea nosotros el mensaje que estamos lanzando a la administración es si quieres cambiar el país la inteligencia artificial y yo diría hablando de forma más extensa el software que es una creación de un bien inmaterial básicamente un bien intelectual lo que requiere son mentes preparadas y entrenadas para fabricarlo y eso es lo que este país hoy no tiene entonces tenemos la gran posibilidad de cambiar absolutamente el marco en el que vivimos en un periodo de 6-7 años entonces dices oye nosotros hemos hecho ese primer paso que fue el año pasado este año ya está este verano nuestros mentores han entrenado a 8 profesores del colegio y este año se establece ya se hace un segundo curso que lo van a dar nuestros mentores pero ya los profesores del colegio lo ponen como asignatura dentro del área de tecnología a tercero cuarto y quinto del año y se va a extender todo el programa a todo eso se está haciendo en 5 colegios más de Pamplona y se ha hecho una fundación que se llama la Fundación Lucía ¿vale? donde participamos ya varias empresas se ha unido también el gobierno de Navarra y con muy poquitos medios no estamos hablando de mil ni estamos hablando de muy poquitos medios se trata de lanzar un programa que impacte en todos los colegios de Navarra donde desde desde muy temprano los chicos y chicas se exponen a la tecnología y a la inteligencia artificial desde un punto de vista de despertar vocaciones tempranas que es importante y cuando los chicos y chicas que participan en esto dicen esto me gusta me quiero dedicar a esto de los que participaron todos se quieren dedicar a esto todos y los que no les guste por lo menos tienen un criterio para enfrentarse a la tecnología entonces yo no yo voy a ser abogado o yo voy a ser médico o yo voy a ser me da igual pintor pero ya he visto la inteligencia artificial y sé de qué va este tema ¿no? pues yo creo que ese es un primer punto ¿no? desde luego no hacemos nada si no conseguimos tener realmente lo que necesitamos es gente y personas que puedan fabricar este bien que es la inteligencia artificial mientras no tengamos eso es absolutamente imposible avanzar porque es indiscutible que nuestras universidades producen egresados de muy alta calidad y eso lo hemos manifestado todos y lo comparto absolutamente entonces una primera una primera medida tuya y ya en este sentido entiendo absolutamente Eduardo Eduardo perdona que interrumpa Plácido no me regañes yo creo yo creo hicimos una cosa parecida en IBM con Watson Backlase y hay lo mismo exactamente lo que acabas de contar pero con voluntarios de IBM para hacer esto y lo que no conseguimos es escalar pero efectivamente las universidades tienen muy buena calidad pero ¿quién llega a las universidades? ya no hablo de mujeres hablo de que la mayoría de los niños no eligen ahora tecnología porque les resulta complicada y la mayoría de las plazas que tenemos sin cubrir de trabajo son de eso entonces para mí eso sí que sería hacerlo en modo como dices tú en modo pequeñas islas o en modo pequeñas empresas que se pongan como voluntarios compartir los programas e irnos por todos los colegios o coger incluso también a los universitarios que están utilizando esas carreras y que sus prácticas puedan ser hechas en colegios dando clases de esto y eso es barato eso tiene que ser barato Mónica nosotros ya lo hemos puesto en marcha digo entonces en vez de decir qué hay que hacer nos hemos puesto a intentar hacerlo evidentemente a una pequeña escala y dices no pero esto ya ha impactado esto ya está a nivel consejería regional y se va a hacer y se va a hacer y bueno y Navarra es un pequeño granito de arena ¿vale? esto es muy fácil escalarlo o sea realmente es fácil sí pero fíjate fíjate que nosotros era lo que hablábamos antes y de verdad que esto no es un tema político de autonomía nosotros hicimos un acuerdo con IBM y tuvimos que hacerlo con la comunidad de Madrid y claro ir comunidad por comunidad madre de Dios entonces quiero decir pero bueno lo que has dicho que no quiero hablar perdona ya te contactas ya solo de todo lo que hemos hablado aquí con Eduardo con Jordi ya se nos hicieron ideas así que hay esperanza hay esperanza bueno pasamos a Santiago yo hay bueno una es esa no si me permitís terminar el otro tema y es el que apuntabas Mónica del estos para vocaciones esos vocaciones tempranas pero luego la siguiente es vamos a recibir 200.000 millones de euros de Europa de los cuales un tercio tiene que dedicarse a digitalización realmente no hay manos en España para recibir esos fondos entonces la otra cuestión que hay que plantearse es el crear empezar a formar gente lo que yo llamo albañiles digitales empezar a hacer bootcamps que los que los formen gente que tiene que tiene esa formación que estos años van a recibir un sobresueldo por dar esa formación y empezar a formar a personas que no han entrado en el mundo digital porque les da miedo porque pensan que es imposible y a formarse en habilidades tecnológicas que en 6-9 meses en un bootcamp se adquieren y reincorporarlos ahí entonces yo creo que el único reto que tenemos que afrontar es el del talento porque teniendo el talento las ideas de hacer empresa las ideas de hacer cosas disruptivas cuando tienes las herramientas se te ocurren entonces creo que la única base es el talento si yo tuviera que tomar la decisión desde el punto de vista del gobierno lo tendría clarísimo el 90% para educación tanto en edades tempranas como en edades digamos adultas formando gente y reincorporándolo a un mercado laboral que lo necesita Sí es uno de los puntos que íbamos a tratar es decir hay un reto que es el de formarse en este tipo de tecnologías y como tú bien has dicho tú Eduardo es decir como los bañiles digitales salen nuevas profesiones nuevas tareas que no hace falta un skill tan potente y que podríamos transformar parte del mercado de trabajo en este tipo de profesiones y ahí hay una una labor de transformación de trabajo bueno evidentemente debería haber una cierta estrategia a nivel nacional no que sea como decía Mónica pues algo de cada provincia y que podría venir desde el sector privado realmente donde está el expertise pero bueno y ahí transformarías un poquito la sociedad y el tejido de empleo de tal manera que los cualificaríamos en un bootcamp en un corto periodo de tiempo trabajarían en el sector tecnológico pero no hace falta que tengan una ingeniería o una titulación correcto exactamente nosotros decimos oye el albañil digital luego el que quiera y el que le guste se puede convertir en encofrador perito arquitecto o doctor por seguir con la analogía pero desde luego un edificio no se construye con arquitectos y cemento hace falta más gremios y en la transformación digital nos faltan manos y realmente hay que romper ese miedo de que para hacer determinadas tareas digitales pues una persona que haga PHP o una determinada tecnología la aprende en nueve meses y luego ya aprenderá otras pero ya puede cualificarse ya puede trabajar en algún proyecto y ser un albañil digital en ese sentido bueno pasamos a Santiago y luego lo que haremos es un resumen o un titular rápido que nos deis cada uno de vosotros ya cerraremos pero al menos si que queremos que volváis a darnos aunque sea un titular de todo lo que hemos hablado pero bueno antes Santiago bueno pues yo voy a ser breve intentaré no extenderme más allá de una hora con lo que quería decir de lo que habéis comentado por no abundar pues estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras pues no tanto así que me centro en estas últimas vale lo primero yo voy a arrojar unas cuantas cifras que abundan un poco en lo que decíais porque hemos tratado en el discurso el tema de la de la estrategia solo desde el punto de vista de la cifra y ahora vamos siempre de la cifra global vale y esto me sirve para argumentar una de las cosas con las que no estoy muy de acuerdo también habéis dicho se ha dicho en la conversación que bueno que un modelo que se debería adoptar es el del súper profesional en la administración pública que tenga criterio y todo esto yo lamento decir que por suerte o por desgracia yo he estado pues una década en la administración pública desde dentro vale y no creo que la tecnocracia pues sea una solución al problema y precisamente esto lo enlazo con el tema de la estrategia o sea le hemos lanzado muchos piropos profesionales a cambio a la secretaria de estado y que se los merece todos vale pero yo he tenido oportunidad de asistir a una reunión con ella en la cual se explicaba cómo se desglosaban esos 600 millones de euros y bueno viniendo del sector privado y todo esto pues resulta que un tercio se dedica al desarrollo de legislación yo creo que esto es bastante gráfico de cómo el elefante de la administración pública y la tecnocracia al final aplasta el talento y que bueno cuando hacías el desglose un poco de las cifras pues veías que vale pues un tercio se va a legislación casi otro tercio a misiones son proyectos que solucionan grandes problemas tipo las ODS de vamos a acabar con el hambre en el mundo y cosas por el estilo que al final son proyectos de muchos millones de euros en las que el tejido que está haciendo IA disruptiva que no son las grandes compañías sino que son compañías muchas veces más pequeñas pues seguramente no van a tener posibilidad ni cabida sino que bueno pues al final pues tenemos aquí no voy a decir nombres pero todos conocemos las grandes consultoras que acaban haciendo estos proyectos esto es la parte pesimista de la visión de la estrategia yo creo que como bien se decía no es una cuestión de que 600 millones sean muchos o pocos sino como se va a gastar ese dinero que yo creo que no se ha acertado ¿y la medida que tomarías si estuvieras ahí en el poder? Vale yo sí que un puntito de luz que a mí me hizo bueno pues por lo menos despertar del tedio de escuchar que volvemos otra vez a lo mismo en el reparto del dinero es que hay una línea específica para procesamiento del lenguaje natural en español ¿vale? y yo creo que eso es bueno eso a mí me parece acertado y podremos estar de acuerdo ¿no? en que puede ser un campo en el que quizás podemos liderar y ahora hablaré un poco del liderazgo pero sí que creo que la clave está en la especialización ¿vale? también se ha dicho que la inteligencia artificial es muy amplia yo sí que creo firmemente que hemos perdido el carro de las inteligencias artificiales pues de la conducción autónoma etcétera y estas grandes inteligencias artificiales que es lo que hasta ahora se ha vendido como inteligencia artificial ¿vale? pero sí que creo que hay un campo en el que trabajar y de hecho hay mucho trabajo nosotros mismos en nichos mucho más pequeños pues hemos tenido oportunidad de tener como clientes a Google o Siemens o que son compañías muy potentes y que sí que tienen esta opción tecnológica ¿vale? entonces sobre las medidas que yo tomaría va a ver resumiendo una concreta va muy de la mano de lo que se comentaba de si las administraciones públicas pueden ser tractoras bueno las administraciones públicas yo creo que pueden ser tractoras a cierto nivel ¿vale? la adopción tecnológica no creo que sea un vector de tracción del sector ¿vale? es decir que se saquen pliegos en los cuales al final compro Watson que se ha nombrado por ahí también pues bueno me parece estupendo pero esto no es tractor para la industria ¿vale? pero sí que hay herramientas como la compra pública innovadora ¿vale? en las que bueno también estamos participando en algunas en el que nos parece muy interesante por lo menos tener la capacidad de sorprender a las administraciones ¿vale? que algunas la conclusión que han sacado de la consulta preliminar de mercado es decir joder que guay ¿no? no sabíamos que se podía hacer todo esto con inteligencia artificial dentro de la administración pública y en ese camino pues la medida concreta sería la catalización de todos estos procesos de compra pública innovadora porque ahora mismo adolecen de una burocracia terriblemente larga ¿vale? con lo cual pues cuando desde que presentas la idea hasta que por fin sale el pliego se adjudica pues ha pasado una hora geológica en inteligencia artificial ¿vale? con lo cual bueno pues acortar esos plazos que normalmente pues se van a los dos años yo creo que sería una de las primeras medidas que tomaría es lo que te iba a decir porque en Madrid con la compra pública innovadora creo que llevan tres años claro ese es el problema o sea la compra pública innovadora a mí si entra la presión me parece cojonudo o sea poder estar ahí colaborar aportar ideas sorprender ¿vale? y levantar posibilidades de contratos que desde dentro jamás se les hubiese ocurrido yo creo que eso es un papel que debíamos tener las empresas no solo las empresas también los grupos de investigación que también se han dicho por ahí y yo creo que sí que son catalizadores porque ellos están siempre en la vanguardia ¿no? de esta tecnología entonces yo creo que eso es importante pero efectivamente se debería y luego a través de otras iniciativas que solo voy a poner una como ejemplo que a mí me ha gustado mucho y que viene de Madrid precisamente de la comunidad autónoma de Madrid que se ha saltado a la torera un poco la compra pública innovadora y se han inventado una cosa que se llama factoría digital en la que era pues joder muy reconfortante ver cómo daban cabida a empresas de ocho personas o telefónicas indras y demás y todos podríamos participar ahí en la homologación para poder realizar proyectos en uno de los lotes que era el lote 2 en concreto de inteligencia artificial entonces yo creo que esos mecanismos sí que generan pues una capitalización hacia la industria que fabrica IA ¿vale? y que puede llevar pues a una especialización y esto y yo con esto a cabo lo prometo y perdonad por el discurso ¿vale? esto yo creo que sí que es importante porque bueno pues el tema del liderazgo que hablábamos antes yo creo que es que también se trata demasiado en global ¿vale? llevamos décadas intentándonos parecer el Silicon Valley ¿vale? y tenemos el Málaga Valley y el Valencia Valley y el Madrid Valley y todo esto y esto pues nunca ni Málaga ha sido como el Silicon Valley ni Valencia ha sido como el Silicon Valley ni Madrid lo será porque siempre intentamos parecernos a alguien y lo que tenemos que buscar es cuál es nuestro nicho es decir cuál es nuestro punto de especialización quizás pueda ser el procesamiento del lenguaje natural o quizás pueda ser el reconocimiento de imágenes quizás o sea hay muchísimos campos en los que yo creo que tenemos que buscar como nación en este caso o como estructura y en este en este liderazgo parcial ¿vale? de decir bueno pues somos realmente buenos en esta parte en esta fracción de la inteligencia artificial pues entra mucho la parte de colaboración para poder engarzar proyectos realmente disruptivos con un riesgo muchísimo menor también lo comentaba creo que ha estuplacido lo del tema de apostar por producto absolutamente disruptivo bueno pues si todo esto se hace desde el punto de vista de la colaboración con expertos y tal pues yo creo que tiene pues menos riesgos y más posibilidades así que yo por mi parte poco más si quieres dejo ya el titular y así ahorramos un turno vale vale si quieres si quieres si tienes que ir porque la gente ya tendrá ganas de cenar danos el titular que podamos poner bueno sabéis que luego hacemos slides vuestros con titulares y con bueno sacamos de vuestros titulares para luego publicarlos y tener ahí también ahí el hype entonces bueno danos algún titular a ver me ha gustado mucho todo lo que has comentado no te comento nada de lo que has dicho porque entonces ya se nos da las 12 ya comentan ya tenemos más cosas un titular es tarde bueno pues yo yo el titular creo que bueno es que hay que huir del liderazgo global y quedarnos en el liderazgo del talento y la especialización muy bien es decir que al final realmente el liderazgo no es tanto no solo en inteligencia artificial sino en talento yo creo que el debate es el talento muchas veces vale pasamos pues lo vamos a hacer ahora pasamos a Jorge y ya vamos dando si queréis ir saliendo no lo vamos a tener en cuenta podéis salir o seguiros a cenar un saludo un abrazo Santiago muchas gracias ha sido cosa mía el subir pues un saludo ya bueno tengo a mis hijos esperando muertos de hambre así que yo perdonadme un abrazo tranquilo salte de la sala muchísimas gracias un abrazo Jorge titular bueno yo yo me fijaría evidentemente yo estoy de acuerdo con que el la verdadera clave está en el talento en la explotación del talento que tenemos pero quisiera remarcar dos cosas que creo que son importantes hablamos de de la aplicación y de de la enseñanza y hablamos de los de los ciclos primarios y secundarios y en todas nuestras intervenciones o en todas vuestras intervenciones habéis utilizado más o menos 150 términos en inglés cuando estamos intentando instaurar la inteligencia artificial pero tenemos carencias en la en el estudio de idiomas tenemos carencias en el ámbito rural en muchas en la aplicación de la digitalización por tanto tenemos problemas serios que corregir antes de lanzarnos a la inteligencia artificial y después algo que yo creo que es muy importante no debemos olvidarnos nunca con la crítica de de lo de lo público no debemos olvidarnos nunca que el poder del talento probablemente siempre está en la empresa privada pero el poder como poder está en la institución pública y no debemos de olvidarlo porque sin la institución pública es imposible desarrollar cualquier plan con lo cual no es un enfrentamiento lo que hay que buscar sino el convencimiento del apoyo de lo público recordemos que en la guerra entre china y eeuu la por la aplicación de 5g y por el desarrollo de 5g se detuvo a la vicepresidenta o la directora financiera de huawei no es una guerra de poder no olvidemos nunca que después de detrás de la economía y de estar poder exactamente la inteligencia en este sentido que tú eres experto en lo que comentas es muy interesante al final realmente quizá las iniciativas vengan de lo privado pero el apoyo público y la estrategia pública está siempre detrás y el poder está evidentemente en lo público y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de abordar planes a la hora de abordar negocio y yo creo que no podemos olvidarnos de lo que tú estás comentando que me parece súper importante esa visión y bueno pues te puedes ir a cenar Jorge y un placer si queréis ir saliendo sabéis que hacéis titular porque tenéis mucha prisa sin problemas Enrique titular Bueno muchas gracias por la invitación he tomado muchas notas de lo que se ha dicho coincido con casi todo lo que se ha comentado mi titular es que la administración pública debe arriesgar para conseguir un cambio real jueves los jueves tenemos webinar en spin ahí y mañana es jueves y se estrenan nuestros compañeros de de vacía ahí con su webinar que es de información nociva y lo va a dar pues Paolo Rosso ¿y dónde? pues en Youtube o por Linkedin y a las 7 de la tarde ¿no? Placido Yo creo que sí no estoy muy al tanto de los webinars porque yo cuando me dijo Alba de hasta los sábados pues sí y luego el mayo está todo completo y todos los jueves hay uno y como hay uno y yo soy de Asturias pues también tengo que recalcar que el 18 hay uno que organizamos las patris como digo yo que yo de Asturias y ella de Ongüel entonces bueno mañana es el que primero es que se estrenan los de los de Valencia Sí que hayáis pena y está haciendo una labor muy importante con todo el tema de los webinars y la formación que de todas formas vamos a hacer más contenido no solo vamos a hacer todo el tema de Clubhouse haremos más temas de contenidos han salido ideas que me gustan que me anoto porque es el tema de lo que ha comentado Mónica de formación lo de los albañiles digitales me ha gustado también todo el tema de hacer contenido para democratizar y divulgar la inteligencia artificial a un nivel de calle independientemente de la edad es decir realmente hay una labor importante que yo creo que se tiene que hacer a nivel de asociaciones de este tipo pues con voluntarios con empresas privadas desde universidades y que de alguna forma podamos como un poco ir ayudando al objetivo de dar a conocer la inteligencia artificial fomentar el talento fomentar el entusiasmo la ilusión la pasión y un poco ayudar al objetivo de lo que estamos comentando de que España pueda si no liderar aunque bueno yo soy como muy optimista en eso en el sentido y desde edades tempranas plácido sobre todo porque ya hay muchas iniciativas focalizadas en la mujer y yo creo que bueno la mujer sí pero es en ambos géneros y desde etapas muy tempranas no solo bachiller y universidad sino área claro es decir pero de todas maneras yo creo que esta historia solo acaba de empezar si realmente me está todo por hacer la oportunidad y el reto lo tenemos delante el talento existe las personas con ganas de hacer cosas también yo creo que han intervenido muchas personas hoy que podemos contactar con ellas a través de redes sociales y hacer proyectos o comunicar colaborar Spina y otras asociaciones a nivel individual entonces bueno yo creo que ha sido muy positivo todo lo que hemos vivido ha sido dos horas casi que se hicieron subcortas subcortas dos horas y media que se hicieron muy cortas yo ya voy a cortar es decir hemos tenido un pequeño problema supongo que cuando podáis escuchar este podcast habrá un corte en ese sentido porque bueno ha sido muy largo y hemos tenido algún problemilla pero bueno creo que ha sido muy positivo todas las aportaciones que han hecho nuestros speakers creo que vamos a necesitar más programas para tratar los diferentes puntos que teníamos preparados pero bueno ha sido una primera parte una primera parte introductoria de cómo España puede ir a la inteligencia artificial y bueno agradeceros a todos la participación y creo que vamos a hacer una segunda parte o una tercera parte en la que podamos dar luz de qué podemos hacer quizá en este sentido ideas que se han trasladado pues quizá a lo mejor apoyarlas crear iniciativas nuevas o fortalecer algunas de asistentes o colaborar con algunas de asistentes para que el reto de que España lidere en inteligencia artificial sea posible entonces si quiere alguien decir algo y bueno recordar que que el miércoles que viene a la misma hora pues volveremos a estar aquí y esta vez hablando de de arte ¿no? e inteligencia artificial si el próximo programa daremos un respiro pasaremos a temas creativos de cómo la inteligencia artificial va a transformar todo el proceso creativo y eso es lo que estamos hablando de cómo la inteligencia artificial se va a aplicar a todos los sectores y en este caso vamos a ver cómo en los procesos creativos pues va a tener un impacto brutal brutal vamos a hablar de cosas que van a dejar la gente porque abierta ¿no? porque hay muchísimo que hablar de la inteligencia artificial porque estaríamos no dos horas y media como hemos estado sino estaríamos tres, cuatro, cinco pero yo creo que también tengo ganas tengo un poco de hambre también vamos a cenar todos y bueno nos vamos a despedir un placer Patry un placer Jordi Andrés, Mónica que son los últimos que quedan habéis estado ahí al pie de cañón hasta el final espero volver a contar con vos sí muchísimas gracias un placer igualmente un placer muchas gracias y de aquí solo puede solo es el comienzo como dices Plácido con Jordi con Eduardo con Patry yo hablaré y ya seguiremos lo suscribo Mónica pues un saludo a todos pues muchísimas gracias y muy buenas noches